Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Es un placer contar con todos vosotros en un evento como este. Bienvenidos y bienvenidas a este taller, a este taller de Google, Protege tu negocio. Bienvenidos también a todos aquellos que nos estáis viendo mediante el streaming, mediante YouTube. Bienvenidos. Soy Saúl Hernández y seré el coordinador de este evento, sobre todo a nivel técnico. Así que si tenéis alguna duda con la plataforma, con cualquier tema relacionado con los contenidos, por favor, buscarme por aquí y os echar una mano. Bien, vamos a empezar, por favor, todos accediendo a la plataforma. Es posible que ya hayáis accedido algunos, pero bueno, para todos aquellos que no lo hayáis hecho, entramos en formacionactivate.withgoogle.com barra protege tu negocio, barra presencial. También es posible entrar, gracias al enlace que tenemos en la acreditación, que tenéis todos los presentes. Y, igualmente, también podéis entrar en la acreditación que, con el código QR, ¿vale? En la acreditación que os habéis descargado del email. Ahí podéis encontrar el link, el enlace directamente para entrar. Entrad, eso sí, por favor, con la cuenta de Gmail con la que os habéis registrado. Y una vez dentro, ahí ya podremos ver algo similar a esto. Podéis acceder tanto desde el móvil como desde el portátil. Pero bueno, en definitiva va a ser esto lo que encontremos dentro de la plataforma, tanto los contenidos como el certificado, etcétera, etcétera. De hecho, si hacemos scroll hacia abajo, encontraremos precisamente el certificado de asistencia que se habilitará cuando termine, sobre la 1, 1 y 10. Y ese, ahora, bueno, me están diciendo por ahí el Wi-Fi, ahora voy a comentar el Wi-Fi, ¿vale? El certificado de asistencia, que tiene esta pinta, precisamente lo que acredita es que habéis pasado cuatro horas con nosotros formándoos en ciberseguridad con Google, ¿vale? Y vuestro nombre. Lo podéis descargar una vez que se habilite, una vez que terminemos la formación. Bien, igualmente también podemos encontrar la parte de recursos. Esa parte de recursos que es todo lo que vamos a ver aquí, toda la presentación en PDF, dividida por los cuatro bloques diferentes que vamos a ver, así como algunos recursos adicionales que también vienen muy bien para tanto hacer un test como un diagnóstico de cómo está tu empresa, o, bueno, algunos enlaces que pueden ser muy válidos para adentrarnos un poquito más en este mundo. Bien, importante. Ni Google, ni Google for Startups se hace responsable de vuestras pertenencias, así que simplemente echarle... Vamos a estar moviéndonos por aquí y siempre es bueno echarles un ojo. Vamos con la Wi-Fi. Aquí tenéis la Wi-Fi y el contacto, ¿vale? El contacto es importante también si tanto todos aquellos que estáis aquí presentes como aquellos que nos estáis viendo de manera online, si tenéis alguna duda, ¿vale?, tanto ahora como en un futuro respecto a esta formación o alguna otra, escribidnos ahí a info.formacionactivate.es y podréis encontrar y os contestaremos con toda la información detallada, ¿vale? La red, por si le queréis echar una foto o una captura de pantalla, ahí la tenéis. Y bien, respecto a la acreditación, simplemente informar, ¿vale?, os la hemos facilitado al inicio, están hechas con material sostenible y sobre todo es importante que la tengamos visible durante todo el evento, ¿vale? También están los huecos para poner vuestro nombre y vuestra empresa. Eso es beneficioso a la hora de hacer un poquito de networking, aquí cuando estemos tomando café, cuando estemos juntándonos entre nosotros. Y, bueno, igualmente también si le dais la vuelta podéis acceder a la plataforma directamente mediante ese código QR o ese enlace, ¿vale? Así que quizás sea más fácil para muchos de vosotros hacerlo mediante la acreditación. También quería hablar un poquito de la llave de seguridad Titán, que precisamente, bueno, al entrar os han facilitado una cada uno, ¿vale? Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que es una llave muy valiosa porque, bueno, está protegida contra el phishing y tiene un factor de doble verificación. Y, bueno, os pueden explicar mucho más también si preguntáis en el stand del fondo, ¿vale? De ahí arriba. Ahora tendremos la oportunidad de subir de nuevo y preguntar. Bien, vamos con la estructura del curso. La estructura se divide en cuatro bloques muy sencillitos. Vamos a empezar con un bloque de un cuartito de hora hablando un poquito de qué es la ciberseguridad, una introducción a la ciberseguridad. Luego vamos a pasar a ver cómo trabajan los ciberdelincuentes para poder entender qué es lo que hacen para luego poder retenerlos, ¿no?, de alguna manera. Haremos un pequeño descanso de un cuartito de hora y luego pasaremos a ver los planes de contingencia, así como la protección, ¿vale?, de elementos clave. Y, por último, ya veremos también algunos elementos que pueden ser valiosos a nivel empresarial para tener en cuenta. Eso durante la última media hora. Y, por último, bueno, pues, cerraremos el programa y haremos un poquito aquí de networking. Para el día de hoy contaremos con nuestro experto en ciberseguridad. Él es Marco Antonio Lozano Merino. Y, bueno, es ingeniero de software y diplomado en ingeniería, perdón, en tecnologías de la informática. Y tiene una amplia experiencia de más de 17 años como asesor y consultor en estas áreas. Y a día de hoy, además, es responsable de servicios de ciberseguridad tanto para empresas como para profesionales en INCIBE. Así que nadie mejor que él para darnos esta formación a lo largo del día de hoy. Y, bueno, y poneros al día, aprovechar todo su conocimiento para hacerle preguntas, también de manera online. Para hacerlo, de hecho, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, sobre todo para todos aquellos que nos están viendo en streaming por YouTube, lo podéis hacer mediante el correo info arroba formacionactivate.es. Vale, nos mandáis vuestras dudas, vuestras preguntas, y así podremos contestarlas en los turnos de preguntas si vemos que hay algo de tiempo y demás. Así que, por favor, aprovechad. Y, bien, para empezar, os quería pedir a todos que accedamos a la plataforma y hagamos un test que es fundamental que hagamos para saber también cómo es el... en qué punto estáis, ¿no? Como empresas, como personas aquí presentes, como asistentes. Entonces, por favor, vamos a acceder a la plataforma, ¿vale? Accedemos todos, vamos a hacer un pequeño test previo, dos minutos, y luego nos vamos a ir ya a tomar un café. En este test previo entramos, formacionactivate.withgoogle.com barra... protegetunnegocio barra presencial. O simplemente entramos mediante el enlace en la acreditación que tenéis y una vez dentro le damos al formulario previo. Lo podéis ver ahí. Formulario previo. Entramos, contestamos todos, son dos minutitos, no es más. Y una vez que contestemos ya, pasamos a hacer un pequeño descanso y a tomarnos un cafelito hasta las 10 en punto que empezamos con el docente. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en streaming, siguiéndonos. Y, bueno, una vez que rellenemos esto, ya nos vamos a por café. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Marco Antonio Lozano. Soy el responsable de servicio de ciberseguridad para empresas y profesionales de INCIBE. No me voy a entretener más con eso. Y sobre todo, dar las gracias a Google y a todas las empresas que están apoyando este evento, porque para nosotros es vital promocionar y estar presente en este tipo de acciones, ya que, sobre todo, en aquellas relacionadas con las PYMES, que son esas empresas a las que más hay que proteger, ¿de acuerdo? Porque sabemos que no tienen, pues, todos los recursos económicos como tienen las empresas grandes, pues, desde INCIBE tratamos de ofrecer ayuda para elevar ese nivel de ciberseguridad que necesitan. Vale. Sé que acabamos de tomar un descanso, ¿de acuerdo? Pero siempre me gusta comenzar mis exposiciones, pues, jugando un poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver a lo largo de estas 2 horas y media, 3 horas aproximadamente, un montón de cosillas. Pero, bueno, os invito a que saquéis todos vuestro smartphone. Sacad el smartphone, por favor, que seguro que todos tenéis un smartphone a mano y que no lo tenga sospechad de él, porque es raro, pero seguro que sacad todos vuestro smartphone. Cuando tengáis todo fuera, se lo pasáis a la persona que tenéis al lado, ¿de acuerdo? Vigiladlo, ¿de acuerdo? Tampoco lo dejéis ahí muy descuidado. Y cuando tengáis en vuestro poder el smartphone que no os pertenece, intentad desbloquearlo, ¿vale? Intentad desbloquear la pantalla con, incluso, mirad así un poco por encima, a ver si vemos la grasilla con los dedos y demás. ¿Cuántos han conseguido desbloquear el smartphone que les ha llegado ajenamente? Uno, sinvergüenza, que aquí estamos para aprender. No es motivo de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, hay alguno, ¿verdad? Bueno, eso es uno de los primeros pasos y quiero que lo recordéis, porque luego al final de la presentación vamos a hacer un pequeño inciso acerca de esto. ¿Vale? Y luego otro pequeño juego. Desde aquí no lo vais a ver muy nítidamente, pero, bueno, vemos dos páginas iguales, idénticas. Por cierto, mencionar que el tema de que se usa esta marca no es por nada, sino porque es uno de los que a mí particularmente me ha llamado más la atención de un tipo de riesgo. Lo voy a ampliar un poco. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. A ver si alguien en cosa de medio minuto es capaz de identificar o buscar la diferencia en estas dos imágenes. Rápidamente. Fijaros, es muy rápido. Y en ocasiones muy evidente. ¿Alguien ha escuchado por ahí algo ya? ¿Verdad? Efectivamente, aquí tenemos cuenta.corteinglés.es y cuenta.elcorte. Aparentemente inglés en mayúsculas, aunque realmente no es una L, sino que es una L. Y es un intento de suplantación de los que a mí particularmente más me ha llamado la atención, porque está muy bien conseguido, ¿de acuerdo? Además, el certificado, por entonces, pertenecía al corte lngles.es, etcétera. Ya veremos un poco más adelante en qué consiste este tipo de ataques. Vale, vamos a ver ahora el programa que vamos a llevar a cabo de la sesión. Primero, vamos a tener una introducción a la ciberseguridad. ¿Cuáles son las amenazas que más afectan a las organizaciones? Y, sobre todo, enfocándolas a las pymes, microempresas y autónomos. ¿Cuáles son los ataques informáticos más habituales para este tipo de organizaciones? ¿Cómo actúan los ciberdelincuentes, que al final son el elemento que perjudica a las empresas? ¿Cómo tenemos que contratar los servicios de ciberseguridad? Porque todas las pymes estaremos de acuerdo en que son clientes de servicios de informática y demás, pero de ciberseguridad no muchas. La protección de los elementos clave y la implementación de planes de contingencia para tratar de mitigar esos posibles problemas de ciberseguridad que pueden afectar a las empresas. Y, luego, ¿cuáles son los recursos que tenemos desde INCIBE y desde Google para tratar de proteger a las organizaciones? ¿Vale? En este primer contexto, siempre me gusta decir o preguntar, ¿cómo afectan los ciberataques a las organizaciones y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, mencionar que todas las empresas están preparadas para perder clientes, están preparadas para perder proveedores, incluso para perder empleados. Lo que ocurre que de unos años para acá, con la irrupción de todos los servicios de digitalización y demás, nos hemos dado cuenta de que, cuando pierden la información, no están muy preparadas. De acuerdo a la información, mencionar que es el activo más importante que tienen todas las empresas. Prueba de ello es que, frente a estos incidentes que todos hemos escuchado y que no voy a nombrar porque no quiero hacer leña del árbol caído de las organizaciones que han sido afectadas, cuando pierden la información, al final se quedan casi, casi paradas. Y, en algunos casos, se quedan definitivamente sin actividad. Para ello, primero vamos a ver cómo son los delincuentes. Es decir, cómo ha evolucionado el perfil de delincuencia a ciberdelincuencia. Por un lado, tenemos los delincuentes habituales, que todos conocemos y que aún existen, donde, para cometer los delitos, tenían que tener una proximidad o estar cerca físicamente de donde querían cometerlo. Ahí, en la imagen, por ejemplo, vemos a un carterista que está robando una cartera y que está muy próximo a su víctima. Pero ocurre lo mismo con cualquier tipo de delincuente. Es decir, una persona quiere atracar un banco, tiene que irse al banco. Una persona quiere atracar una joyería, tiene que irse a la joyería. Alguien que quiere llevar a cabo, pues, por ejemplo, un butrón, tiene que acercarse al lugar físico, etcétera. Pero no solo eso, sino que, además, necesitan una serie de herramientas que, a priori, algunas, no son sencillas de obtener. Pues, por ejemplo, las armas, ¿de acuerdo? Un cuchillo, una navaja, pues, bueno, sí es relativamente fácil. Pero coger una escopeta o una pistola no es sencillo. En ese sentido, parte de los titulares que hemos visto hasta ahora y que, sin duda, vamos a seguir viendo porque esto es algo que no se va a terminar a corto plazo, pues, son de este tipo. No roban 20 millones a un empresario que retuvieron, un delincuente asalta una gasolinera, 41 detenidos por la primera estafa móvil, etcétera. Pero son delitos que, básicamente, necesitan una proximidad o estar cerca de las víctimas. ¿Qué ocurre con la aparición de los ciberdelincuentes? Con la irrupción de las nuevas tecnologías a finales de los 90 o de su uso más masivo a finales de los 90 y primeros de los 2000, que aparece una nueva figura, ¿vale? La figura del ciberdelincuente. La figura del ciberdelincuente tiene muchísimas diferencias con respecto al delincuente habitual. La primera y más importante es que va a poder trabajar en un contexto casi, casi global. Es decir, internet va a permitirle acceder a prácticamente cualquier ordenador, evidentemente, que esté conectado o cualquier dispositivo que esté conectado. Luego, además, va a contar con una serie de servicios o herramientas que le van a dar cierta anonimización. Es decir, va a ser relativamente difícil descubrir al ciberdelincuente, con lo cual puede campar a sus anchas y llevar a cabo ciberataques por donde le apetezca. Y luego, la tercera característica es que va a necesitar herramientas, ¿vale? Herramientas o armas, mejor dicho, armas cibernéticas y que son relativamente fáciles de conseguir. Y no solo que sean relativamente fáciles de conseguir. Aquí vamos a hacer alguna prueba de concepto con alguna de ellas y vamos a ver lo fácil que es suplantar una página web o lo fácil que es capturar unas contraseñas o lo fácil que puede ser obtener una lista de correos. Luego, además, esas armas cibernéticas se pueden descargar desde internet sin ningún tipo de restricción. Están por muchos sitios. Y, es más, algunos servicios de streaming también nos enseñan a utilizar ese tipo de armas. Por lo tanto, lo tienen muy fácil comparado con los delincuentes habituales. Y prueba de ello va a ser un dato que veremos más adelante. Por ejemplo, desde 2012 y anteriormente también y a partir del año 2017, algunos de los titulares que encontrábamos, pues, eran de este tipo, JP Morgan sufre un ciberataque que afecta 76 millones de hogares. Large China investiga el último timo del cripto lo que es un ataque informático, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, con la aparición de WannaCry en el año 2017, todo esto se magnificó mucho más gracias a los medios de comunicación y medios de prensa que, además, hacen una labor, aunque parezca que no, muy buena en lo relativo a concienciación. Aquí tenemos una línea temporal que a nosotros nos gusta enseñar, aunque no la voy a describir entera porque la podéis ver en los materiales que luego os facilitará Google, en relación cómo evoluciona la ciberseguridad o los ataques en base a cómo evolucionan las tecnologías. Y es algo que cualquier usuario puede verlo con mucha evidencia. Es decir, en los años 70, pues, prácticamente teníamos solo elementos físicos, hardware, es decir, máquinas, ordenadores, no teníamos absolutamente nada más, con lo cual, los riesgos se podían limitar a un fallo en esos dispositivos o a alguien que quisiera destrozarlos o manipularlos de manera intencionada. En los años 80, aparecen las tecnologías que podemos, para que lo entienda todo el mundo, pues, por ejemplo, los sistemas operativos, ya se pueden hacer algunas cosas, aparecen los primeros virus. En los 90, ya aparece la tercerización de servicios y la irrupción de internet. Tenemos ya acceso a múltiples usuarios, a múltiples equipos, o sea, múltiples IPs de manera remota. Y luego, además, estamos dejando en manos de terceros la gestión de parte de nuestros servicios TIC. En el año 2000, además de todo lo anterior, aparecen las redes sociales y los dispositivos móviles. Hablaremos con un poco más de detalle acerca de los vectores de ataque que afectan a este tipo de elementos. A partir del 2010, aparece todo el paradigma de las tecnologías o servicios en la nube, de acuerdo, que facilitan muchísimo a las organizaciones todo su trabajo, toda su transformación digital. Pero también, si no se lleva con determinado cuidado, pues, pueden suponer algún problema de ciberseguridad. Y luego, a partir del 2020, pues, lo que denominamos el internet de las cosas, o yo que vengo de León, también nos gusta decirlo a veces, el internet de los telares, por las problemáticas que a veces generan, ¿de acuerdo? Y como apoyo a esto que he mencionado muy rápidamente, en los materiales, pues, vais a ver ciertas noticias, ciertos comentarios relacionados con el uso de estas tecnologías. ¿Cómo afectan los ataques informáticos a las empresas? Bueno, pues, mencionar que muchas ocasiones existen errores de contexto sobre las pymes, microempresas y autónomos, sobre que ellos no son el objetivo de los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque no se sienten como un target para ellos, porque no consideran que son relevantes o tienen información relevante para ese tipo de perfiles. Nada más lejos de la realidad. De hecho, los ciberdelincuentes a quien más ataca son a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada, o no le sirve de nada a un ciberdelincuente o a una mafia de ciberdelincuentes, atacar una gran organización, aunque también están siendo afectadas, ¿de qué? Porque tiene contramedidas muy potentes que van a permitir detectar, mitigar o incluso bloquear esos ataques. Sin embargo, una microempresa o un autónomo, pues, no tiene ninguna herramienta ni ninguna o muy pocas herramientas que les permitan defenderse frente a ese tipo de ataques. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis en vuestra oficina? Entiendo o doy por hecho que todos sois empresarios, emprendedores o similar, ¿cuántos tenéis implementado un firewall en la oficina? O sea, estoy contando menos manos que con lo de los móviles. O sea, igual 8, 9, 10, 11. Ya no voy a preguntar, ¿cuántos tenéis un firewall en el móvil? Una, dos personas, ¿de acuerdo? Es decir, al final, las microempresas, los autónomos, no tienen las capacidades desplegadas o incluso muchas veces no saben qué capacidades tienen que desplegar. Por lo tanto, les afectan de manera muy negativa. Creo que os quedéis con esta diapositiva porque haremos referencia en el segundo bloque a la misma. Esto vamos a suponer que es un desastre, un verdadero desastre para nuestro negocio. Y en relación a lo que comentaba antes de la ciberdelincuencia, ese dato al que hacía mención, es este, ¿vale? Sacado de un estudio del año 2017, correspondiente publicado en 2018, que por entonces el cibercrimen representaba el 1% del PIB mundial. Este año se ha visto, bueno, el año pasado se vio reducido. Creo recordar algún estudio que he visto, 0,6, 0,7, pero bueno, esto depende de las fuentes también. 1% por entonces se correspondía a 500.000 millones de euros. O sea, es muchísimo dinero. Pero luego si además nos ponemos a pensar lo que tiene que hacer un delincuente convencional o un ciberdelincuente para llegar a obtener esta cifra, pues podemos ver o podemos inferir que los delincuentes habituales van a migrar a la ciberdelincuencia. Porque pensad cuánto cuesta trasladar 500 personas de manera ilegal del norte de África a Europa en un barco, lo que necesitamos, logística, sobornos, etcétera. O lo que necesitamos, o lo que necesitan los narcotraficantes para producir una tolerada de droga que suponga un beneficio similar. Sin embargo, si pensamos en lo que necesita un ciberdelincuente para enviar un millón de correos de phishing o suplantando a una organización y que pique solo un 1% y le reporte, pues, prácticamente la misma cantidad, vamos a ver que es irrisorio. Es decir, es de risa. Por eso, también estamos detectando que muchas organizaciones que se dedicaban a delitos criminales, convencionales, por decirlo de alguna manera, están migrando hacia el cibercrimen. ¿Existe alguna organización que sea una excepción? Evidentemente, con todo lo que he dicho, podemos afirmar que realmente no. Todas las empresas, todas las empresas sin excepción, se encuentran en el punto de mira. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas, pues, con ataques de manera masiva, es decir, no dirigido, y las grandes organizaciones de una manera más concretada y con ataques mucho más sofisticados que también les pueden afectar. Evidentemente, a esta pregunta también tenemos respuesta. ¿Necesita mi empresa de la ciberseguridad o implementar ciberseguridad? Por supuesto. Rotundamente, sí, sin excepción. ¿Sabemos qué riesgos pueden afectar a las pymes? Realmente no podemos diferenciar entre riesgos y empresas. ¿Vale? Casi todas las organizaciones están sujetas al mismo tipo de riesgos, lo que ocurre que algunas están más preparadas o tienen herramientas para contenerlos, bloquearlos o mitigarlos. Vamos a hacer una pequeña enumeración acerca de los más populares o los que más suelen afectar. Algunos no pueden parecer riesgos a priori, como pueden ser estos primeros que voy a comentar, los problemas de hardware por una manipulación inadecuada. Pero si tenemos en cuenta los tres elementos clave a los que tiene que atender la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, este problema, que estaría relacionado con la disponibilidad, pues afectaría o podría afectar de manera negativa a una organización. Esto, básicamente, por poner un ejemplo gráfico y que os ilustre qué sería un riesgo o una amenaza de estas características. Ya, por ejemplo, cuando el personal de limpieza de nuestra organización, dedicándose a sus labores, va barriendo, va manipulando algún cable que estaba conectado o estaba medio conectado, lo suelta y de repente nos quedamos sin poder acceder, pues, por ejemplo, al servidor, a un NAS, a una unidad que tengamos conectada remota, a cualquier tipo de problema relacionado con ese hardware que tenemos por la oficina. Muchas veces, yo recuerdo que cuando trabajaba en consultoría, uno de los problemas que tenía, por ejemplo, la tercerización de servicios de empresas que daban soporte informático, era esto. ¿Por qué? Porque el coste de desplazar a un técnico para comprobarlo era alto. Entonces, bueno, sacamos un modelo para tratar de resolver esto, pues, lo típico de, ha comprobado lo que dicen las operadoras. ¿Ha comprobado usted que tiene el cable de red conectado? ¿Ha comprobado? ¿Ha comprobado? ¿Ha comprobado? Para tratar de optimizar riesgos. Luego, este problema que se está dando cada vez con más frecuencia, antiguos trabajadores o empleados descontentos, lo que también se denomina en el largote los insiders, es un problema que realmente afecta y que además puede provocar que esa empresa pierda la reputación de una manera casi, casi instantánea. ¿Por qué? Porque aquí pueden suceder dos cosas. Por un lado, que esta persona, este insider, quiera provocar algo malo a la empresa, haciendo pública una información que tiene, por ejemplo, datos de carácter personal. O también puede suceder lo contrario, que es robar información para vendérsela a la competencia. Nos podemos encontrar ante estos dos escenarios y cada vez sigue siendo, o sea, está siendo más habitual. Con lo cual, es importante tener controlado este tipo de vector. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en muchas ocasiones, cuando me he encontrado yendo a una empresa, viendo los usuarios que tenía, por ejemplo, en su directorio activo, veo que en la empresa hay 12 trabajadores y, sin embargo, en el directorio de usuarios hay igual 30 o 40. Y cuando consulto digo, ¿y estos usuarios a quién pertenecen? No, ya no trabajan aquí, se han ido. Bueno, ese tipo de cosas, que luego veremos cómo tratar de corregirlas, es importante tenerlas en cuenta para que esto no suceda. Es decir, tener cuentas de usuarios que un trabajador descontento pueda utilizarlas de manera remota, como puede ser el acceso a una web, como puede ser el acceso a un recurso que tengamos en nuestra oficina, es algo que tenemos que intentar corregir. Luego, existen herramientas también para tratar de paliar o mitigar este tipo de problemas, de acuerdo, como son los DLP o Data Loss Prevention, pero que en muchos casos las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir. Con lo cual, tenemos que tratar de utilizar otro tipo de herramientas o mecanismos que podamos usar para prevenir este tipo de problemas. Luego, por supuesto, vulnerabilidades. Las vulnerabilidades ahora mismo son la amenaza al riesgo más importante que más daño está provocando a las organizaciones. Sí que es cierto que las grandes organizaciones, la entrega de actualizaciones o la actualización de los equipos no es algo trivial, porque hay muchos factores que hay que contemplar, pero es cierto que, por ejemplo, en las microempresas o los autónomos, el aplicar actualizaciones no va a interferir, por ejemplo, en entornos de desarrollo, en entornos de integración y otras entornos que pueden existir en las grandes compañías. De acuerdo, por lo tanto, las vulnerabilidades que se corrigen con actualizaciones siempre es necesario que nuestros negocios las llevemos a cabo. Los phishing o suplantaciones es el mecanismo actual o el vector de ataque más utilizado para infectar a las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a utilizar el canal más utilizado y más económico por los ciberdelincuentes, que es el correo electrónico. Y luego, además, cada vez sofistican, por decirlo de alguna manera, los mensajes que envían. Si hacemos un flashback a hace 10, 12, 14 años, los mensajes de phishing o suplantación. Bueno, todos habéis recibido un phishing seguro, ¿verdad? Seguro. Un correo que os llega del banco, sobre todo, o bueno, los hay de múltiples temáticas. Ahora os voy a contar una anécdota relacionada con esto, muy graciosa. Pues este canal y este vector de ataque es el más utilizado y el más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos enviar a miles de millones, o los ciberdelincuentes pueden enviar a miles de millones de usuarios un montón de correos electrónicos y con que un pequeño porcentaje de ellos haga clic en el enlace, se descargue el adjunto y lo ejecute, van a tener una capacidad de ganancia impresionante. En relación al phishing, la anécdota que os quería comentar es un conocido. Resulta que se infectó con un ransomware. Un ransomware es el que todo el mundo lo explicaré más adelante, pero seguro que lo conocéis, es un malware que secuestra el ordenador. Se infectó con un ransomware porque lo ejecutó desde su cuenta corporativa cuando realmente la inscripción estaba asociada a su cuenta personal. Es decir, el usuario, que en algunos casos, según también estudios, son los que más incidentes generan en las empresas, no se dio cuenta de que tenía, o sea, la cuenta personal era la que tenía asociada a su cuenta de Netflix y, sin embargo, cuando llegó el correo a la cuenta corporativa de la empresa, lo abrió. Es decir, el propio usuario no tuvo la precaución de parar a pensar de si ese correo que estaba recibiendo era el correo a la cuenta en la que estaba suscrito. Pues ese tipo de cuestiones suele ser también bastante habitual. Luego, por supuesto, virus, malware o cualquier tipo de aplicación maliciosa que nos puede llegar de múltiples sitios. Vuelvo a insistir, el canal más habitual es el correo electrónico. Además, ahora, los ciberdelincuentes, gracias a las fugas de información que sufren múltiples empresas y múltiples organizaciones, tienen la posibilidad de adquirir bases de datos, bien comprándolas a través de diversos portales o bien incluso bajándoselas de las redes peer-to-peer y obtener así un listado de millones y millones de direcciones de correos para poder infectar los equipos. Luego, la suplantación de identidad al uso. Es decir, hay gente que directamente es capaz o bien conseguir una cuenta de algún tipo de servicio porque no se tienen las precauciones adecuadas a la hora de generar una contraseña segura o utilizar doble factor de autenticación, que ya lo comentaremos más adelante, y se les secuestra la cuenta o se les, como decimos nosotros, técnicamente unea. Es decir, el ciberdelincuente se hace propietario. O bien porque alguien es capaz de duplicar esa cuenta. Es decir, crear un perfil que es prácticamente idéntico con un nombre prácticamente similar. ¿De acuerdo? No sé si recordaréis el caso de cuando, bueno, ahora además existe una tendencia que cuando alguien hace un comentario un poco desafortunado en una red social muchas veces dicen, no, le han hackeado la cuenta o me han hackeado la cuenta. Bueno, en muchas ocasiones puede ser que sea así, en otras quizás no tanto, pero recordaréis muchos el caso de Santiago Segura cuando le quitaron el Twitter o le robaron el Twitter o le suplantaron en Twitter porque tenía una contraseña que era amiguetes. Es una palabra que Santiago Segura no dice jamás o no decía jamás, ¿verdad? Bueno, y luego, por supuesto, en la parte más top de problemas o amenazas que tenemos, podemos encontrar lo que son los ataques dirigidos e incluso espionaje industrial. Los ataques dirigidos también los comentaremos brevemente a través de lo que se conoce como el fraude del CEO, también conocido como whaling para aquellos que os gusten los términos un poco más técnico. Y luego, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este tipo de ataques? Bueno, pues la motivación que supongo habréis inferido a lo largo de esta pequeña exposición que estoy haciendo, que es la económica. Es decir, al final se trata de obtener beneficios bien a través de la estafa, transferencias, chantajes, extorsiones, etc. O bien vendiendo patentes, vendiendo algún tipo de conocimiento a la empresa que incluso lo puede comprar una empresa legítima. ¿De acuerdo? Le dé una ventaja competitiva sobre el resto, etc. Muchos de vosotros habéis escuchado incluso servicios que se ofrecen por internet. Jamás los contratáis porque muchos de ellos son fraude. Pues lo típico de ser capaces de encontrar las contraseñas de los correos electrónicos de alguien que vosotros queráis. Eso que sepáis que es ilegal o ser capaces de espiar el móvil de otra persona. Iríais a la cárcel dos años y lo hacéis. Bueno, ese tipo de cosas que muchas veces parece que nos llaman la atención, pero para nada son recomendables. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúan los ciberdelincuentes? Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo. A ver que los tengo preparados aquí por si acaso. Lo que no tengo aquí es el audio. ¿Tenemos posibilidad de reproducir el audio? O si no, lo hacemos al antiguo Sansa. Pongo el micro con los altavoces aquí. ¿Este? Vale. Perfecto. Lo tengo aquí. Para estar conectado por HDMI no interferirá. Vale. 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 Bueno, letra la señal de... Y ahora, vamos a ver要as. Vamos a ver con u word random. Y ahora, vamos a ver, esto no lo hago. No molesto. Así... Y ahora aquí acabara la jornada de encuentro y por ellorado. Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla, con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado. Solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala o que produzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces instalan aplicaciones en el servidor web, las exponen a internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quien cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados. Así, capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a wifi desconocidas. Quizás algún día se den cuenta y se me acabe el chollo, pero mientras tanto... Otra de las cosas que me fascina es cuando me encargan robar información confidencial de empresas. Llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre seguido de su fecha de nacimiento es difícil de adivinar, otras creen que seis letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios. De empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza a aplicar medidas. Que sigan así. Nos estamos haciendo ricos a su costa. Bueno, todo lo que ha mencionado el ciberdelincuente, o sea, todo es fruto de incidentes que hemos recibido en INCIBE. Es decir, nosotros a través de nuestro blog tenemos un apartado que son historias reales donde tratamos de empatizar con las organizaciones a través de la publicación, anonimizada eso sí, de casos que nos llegan al centro de respuesta a incidentes de INCIBE. Y todo esto que mencionamos en este vídeo son cosas de casos que hemos recogido a través del servicio de respuesta. Vale, pero ¿cómo lo hacen los ciberdelincuentes? Es decir, ¿cuál es el proceso, el flujo que sigue para llevar a cabo esos ataques y poder engañar a las personas? Pues básicamente utilizan dos vectores de ataque esenciales. Por un lado el de las personas y por otro lado el de los sistemas. ¿Cuál creéis que es el más sencillo de explotar o de vulnerar? Efectivamente. Las personas al final, como mencionaba antes, son los causantes del mayor número de incidentes en las organizaciones. ¿Y qué es lo que tratan de aprovecharse de las personas? Bueno, pues sobre todo tratando o utilizando técnicas de ingeniería social, que básicamente es el arte del engaño. Es decir, el timo de la estampita o cualquier otro timo físico llevado a internet. Luego tratan de utilizar también el carácter de urgencia. Es decir, siempre que hayáis recibido a aquellos que les haya llegado un mensaje de phishing de un banco, en casi todos, van a parecer que si en menos de 24 horas no metemos las claves o actualizamos las claves, nos vamos a quedar sin poder acceder al servicio. Es decir, ¿nos meten prisa para qué? Sobre todo para que tengamos poca capacidad de reacción o esa es la intención en principio. Luego, por supuesto, los ataques dirigidos. Es decir, tratar de conocer al máximo la información de una persona. Es decir, saber todos los detalles, y lo vamos a ver a través de un ejemplo dentro de unos minutos, para que el engaño sea mucho más clave. Luego, por supuesto, cualquier otra. Por ejemplo, lo que mencionaba antes en el vídeo, el supuesto ciberdelincuente, hacer una llamada haciéndose pasar por el servicio técnico de una gran compañía y dejarles el acceso al ordenador para que puedan manipular el equipo a su antojo. Es decir, técnicas, hay un montón de ellas. Lo que tenemos que saber o conocer, cuáles son las que más se utilizan para no picar en ellas. Luego, por supuesto, están todas las relacionadas con los sistemas digitales, sistemas informáticos, hardware, tecnologías, etc. Lo que ocurre, como decía Kevin Mitnick, que es uno de los, o el que acuñó casi casi, el término de ingeniería social, por muchos sistemas tecnológicos y defensas tecnológicas que tratemos de poner para protegernos frente a los incidentes, si no enseñamos a protegernos de todo esto, va a ser casi casi absurdo. Bueno, vamos a ver algunos casos que tienen gran impacto hoy en día y que son de los que os comentaba antes que nos han llegado a través del Centro de Respuesta a Incidentes. Por un lado, tenemos la historia de María, ¿de acuerdo? A esta persona que tiene una empresa, es una emprendedora, recibe un ataque en ingeniería social, de manera más o menos dirigida, que tiene como incidente una suplantación y una modificación no autorizada de su página web, que es ese término así tan raro que pongo ahí, que es un defacement, ¿de acuerdo? ¿Cómo empieza este engaño? Bueno, pues María tiene una empleada, Alejandra, que recibe un correo un día de Luis López, en el que indica lo siguiente, dice, buenos días, Alejandra, mi nombre es Luis López, soy instructor de la escuela de esquí a la que pertenece su hijo. Me dirijo a usted para informarle de un cambio en los horarios de las clases de esquí de su hijo aquí a final de temporada. En el archivo PDF, junto al correo, podrá ver de nuevo el nuevo horario. Disculpe las molestias y ante cualquier duda no deben ponerse en contacto conmigo y demás. O sea, es un correo que aparentemente es bastante coherente, es decir, el hijo de esta chica está yendo a clases de esquí, luego, evidentemente, el tema del horario, Alejandra, como una persona que está trabajando en un lugar, le afecta de una manera importante, es decir, que a su hijo le cambien las clases. Puede suponer para ella que tenga que conciliar de una manera diferente a lo que lo está haciendo ahora. Y bueno, ¿qué es lo que haría Alejandra en este caso? Abrir el PDF, ¿verdad? ¿Para qué? Para comprobar el horario de su hijo. ¿Qué es lo que puede contener el PDF? Aparte de la información. Pues mencionar que antiguamente, pues prácticamente casi todos los virus se transmitían a través de programas ejecutables. Los famosos .exe esos tan peligrosos. A día de hoy cualquier archivo es susceptible de tener una pieza de código malicioso, un malware, un virus y demás. Por lo tanto, mucho cuidado. Efectivamente, este archivo PDF tiene un malware. En este caso se trata de un troyano. Un troyano básicamente lo que hace es tener control del dispositivo que infecta totalmente. Y luego además, Alejandra, cuando abre ese archivo PDF, va a ver que las clases de su hijo no están cambiadas. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe por qué o por qué puede ser este el detalle? Para que no se preocupe, que es decir, que no tenga ningún tipo de preocupación al respecto. Y para otra muy importante también. Para que este pequeño detalle, que no le afecta para nada, su cerebro lo deseche rápidamente. ¿Por qué? Porque muchas veces los ciberdelincuentes también se aprovechan de la inconsciencia de que un usuario ha hecho algo. Cuando a Alejandra seguramente alguien le pregunte si ha recibido algún virus, algún correo de extraño o tal, va a decir que no. Porque esto está dentro de la lógica de esta persona. Es decir, perfectamente podía haberlo recibido de manera legítima. El caso es que al cabo de un tiempo, el servicio informático de María le manda un WhatsApp. Le dice, nos han llamado clientes y dicen que no pueden acceder a la web. Dice, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Dice María. Dicen que les aparece un aviso de que la web ha sido comprometida. Esperad, que voy para allá. María va a ver la web y como muchos navegadores, muchos clientes web y demás, hay veces que cuando el sitio ha sido manipulado o tiene algún código malicioso, pues el navegador te advierte porque está metido en una lista negra y te dice que el sitio al que vas a acceder que no es seguro. Los sitios que son mucho más peligrosos directamente no te dejan ni acceder. Te aparece una pantalla roja con una X, bueno, pues le aparece una página como de este tipo. Claro, cuando entra María se da cuenta de que, ostras, pero si mi página web que no tiene nada que ver con esto, ahora resulta que vendo zapatillas. Bueno, pues le habían suplantado su página oficial por una página de productos falsos de una marca. Podría ser esta o podía ser otra cualquiera, ¿de acuerdo? No es necesario una concreta. Además, luego también mencionar que cuando se utilizan, por ejemplo, es muy habitual que en las pequeñas y medianas empresas se utilicen lo que se denominan gestores de contenidos, ¿vale? Tipo Wordpress. ¿Todo el mundo conoce Wordpress o suena Wordpress, por ejemplo? Vale, pues ese tipo de gestores de contenidos, Wordpress, Joomla, Drupal y demás, tiene la ventaja de que son completamente gratuitos, se instalan en dos patadas, como se diría vulgarmente, y ya tenemos el sitio web funcionando. ¿Qué ocurre también? Pues que muchas veces la parte buena que tiene que ser gratuito es que el código abierto lo pueden analizar tanto investigadores en ciberseguridad legítimos como ciberdelincuentes. Y si los ciberdelincuentes encuentran algún fallo de seguridad en ese gestor de contenidos, pues lo aprovechan. En este caso no ha sido así. ¿Por qué? Porque alguien ha aprovechado, mediante un ataque de ingeniería social, el colar un virus a esta organización. ¿Alguien puede inferir cómo ha sido o por qué han podido manipular la página web de la empresa de María? ¿No? Hemos dicho que el virus era un troyano que te da control prácticamente a todo el equipo. Pues suponemos que Alejandra sería la persona que seguramente actualizara la web o haría algo en la web. Y el ciberdelincuente a través de ese malware que controlaba su equipo ha sido capaz de coger toda la información del equipo de Alejandra, incluidas las claves para actualizar la web o manipular cualquier elemento de la web. Y una pregunta muy interesante es, ¿de dónde habrán sacado toda la información de Alejandra para construir ese correo tan convincente? Por no poner marcas ni, bueno, luego las pondré yo, o sea, que redes sociales, perfiles públicos, etcétera, etcétera. Mencionar que existen herramientas de las que se denominan herramientas OSINT o Open Source Intelligence, que lo que hacen es, a través de fuentes abiertas que se pueden encontrar tanto en perfiles abiertos de redes sociales, a través de buscadores web, indexadores y demás, son capaces automáticamente de adquirir información de muchísimos usuarios. Voy a ponernos un ejemplo muy rápidamente para que veáis lo fácil que lo tienen los ciberdelincuentes. Pido, por favor, que no sacáis ninguna foto porque esto es una prueba de concepto y demás con la información que va a salir en la pantalla. Pero es información que es pública, es decir, está en internet. Yo no voy a hacer nada ilegal que no se pueda hacer de una manera manual. Es decir, si yo me voy a un buscador y quiero buscar alguna dirección de correo electrónico, pues, por ejemplo, ya que estamos aquí en Google, a través de los dorks o las búsquedas personalizadas de Google se puede adquirir mucha información. Pero es información que está pública, es decir, que alguien la ha subido ahí y se puede consultar. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es automatizar una búsqueda con una herramienta de estas que estoy comentando, que son de tipo OSINT. Esto es algo muy básico, las hay mucho más sofisticadas. Y luego, además, los ciberdelincuentes también se aprovechan de servicios que hay públicos para identificar, por ejemplo, a personas concretas y llevar a cabo un ataque dirigido. ¿Vale? Esto lo veremos. Bueno, lo comento antes porque si no luego se me va, quizás se me vaya a olvidar. ¿Alguien conoce esta página? Seguramente, por si no la conocéis, el resto apuntárosla a todos, ¿vale? Es ha5inpound, o sea, tal cual está escrito aquí, .com. Y es una página muy curiosa porque te permite ver o comprobar si tu dirección de correo electrónico en algún momento se ha visto comprometida. ¿Vale? Yo he puesto aquí la mía para no dejar de evidencia a nadie. Una mía antigua, ¿de acuerdo? Que no es la que utilizamos. Entonces, aquí simplemente introduciendo nuestra credencial, efectivamente, en mi caso, Marco Lozano, arroba inteco, que es como se llamaba mi compañía anteriormente, dice que, oh, no, pound, quiere decir que está comprometida. Y luego, además, te indica dónde has sido comprometida, ¿vale? En qué servicios has sido comprometida. Es decir, muchos son conocidos, otros no son tan conocidos. Pero luego lo más interesante para los ciberdelincuentes de esto es que estas bases de datos que se han liqueado, que se han publicado, se pueden comprar o adquirir, como decía antes. Y muchas veces se pueden hasta descargar gratis. Y no solo eso. Por un lado, tenemos este tipo de servicio, por llamarlo de alguna manera. Y luego, además, tenemos otro servicio, también público, que es Ghost Project. En el que, si comprobamos, si por un lado comprobamos si nuestra dirección de correo se ha visto comprometida, o se ha visto la información filtrada en algún sitio, con este servicio, lo que además comprobamos es si la contraseña asociada a esa dirección de correo electrónico ha sido descifrada. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si yo pongo aquí la misma cuenta de antes, le doy a buscar. Y aquí veis, por ejemplo, que efectivamente esa contraseña a alguno de los servicios anteriores es bastante factible que se haya descubierto yo. En su día lo usé. Quizá no soy la mejor persona para dar concienciación en contraseñas, pero os puedo asegurar que los seis caracteres que están con asteriscos son robustos y son duros, no son sencillos. Pero fijaros, daros cuenta del problema. Es decir, no solo tenemos base de datos que se han filtrado, sino que además tenemos la posibilidad de contar con servicios que nos dan o nos infieren parte de la contraseña. Es decir, en algún momento se ha descifrado. Y las herramientas, por ejemplo, para descifrar estos seis caracteres conocidos en los tres primeros, os puedo asegurar que casi cualquier ordenador de hoy en día, seis caracteres con los cuatro juegos de teclas lo va a descifrar en prácticamente nada. Por lo tanto, es muy importante también hacer un poco de autoprospección, por decirlo de alguna manera. Es decir, llevar a cabo algunas veces, pues eso, no el ego surfing, que también, pero sí que intentar, cuando veamos que hay cosas raras y demás relacionadas con nuestras cuentas de correo electrónico, tratar de buscar, por ejemplo, en estos servicios a ver si realmente se han visto afectados. Vale, volviendo al tema anterior, fijaros lo sencillo que tiene un ciberdelincuente, el recopilar un montón de direcciones... Disculpad, iba a decir una tontería, que a veces la digo, como no soy mujer, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero me pasa siempre. Aquí lo que voy a intentar es, con esta herramienta, automatizar la búsqueda de direcciones que tengan gmail.com, direcciones de gmail, a través de diferentes motores de búsqueda. En este caso, he utilizado Google. Y esto lo hace la herramienta con la información que está buscando por internet, de una manera completamente automática. No hay nada que... Hay veces que funciona mejor y otras veces que funciona peor. Es lo que tienen las herramientas no gratuitas. Vale, fijaros. Y lo voy a quitar ahora mismo, por si a alguien se le ocurre sacar una foto. Vale, pero habéis visto lo rapidísimamente que un ciberdelincuente puede encontrar un montón de direcciones de un dominio. O sea, yo he utilizado Gmail por no comprometer ninguna empresa. Pero fijaros que yo, en vez de ese dominio, utilizo el de un objetivo concreto. Pues yo que sé, que quieran utilizar a los empleados de Incibe. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo llevar un ataque dirigido a una persona que no hacer un ataque masivo, que también funcionan muy bien. Pero cuando llegamos a cabo ataques dirigidos, es mucho mejor utilizar este tipo de técnicas. Vale, por seguir con el tema de los casos. Hemos visto el caso de María. Luego también tenemos el caso de Pedro, donde su web fue utilizada para llevar a cabo phishing a varias entidades financieras. Lo más importante de esto, y luego veremos alguna herramienta que, por ejemplo, ofrece Google para tratar de evitarlo, es que muchas veces nosotros estamos o nuestra web está siendo un proveedor de phishing sin que nosotros lo sepamos. Porque podemos tener marcolozano.com y lo vemos perfectamente, pero el ciberdelincuente ha metido una serie de carpetas o subcarpetas que nosotros, como muchas veces no tenemos mucho conocimiento, no sabemos que están ahí. Y, sin embargo, las está utilizando para llevar a cabo suplantaciones de entidades financieras o de cualquier tipo de entidad. Luego, esto además tiene un impacto bastante negativo. Lo mismo que si nuestra web es utilizada para distribuir malware o cualquier tipo de código malicioso. Que, por ejemplo, los motores de búsqueda, si detectan ese comportamiento, te los bloquean. O incluso otras entidades de terceros también te bloquean las webs. Si nuestra actividad está relacionada con el e-commerce, nos podemos hacer una idea del impacto que eso puede generar sobre nuestra empresa. Y seguramente muchos de vosotros, si sos emprendedores, tendréis vuestra página web, que será vuestro escaparate y demás. Por lo tanto, esto os podría afectar muy negativamente. ¿Cuáles son los más graves o los que más impacto tienen? Pues, por ejemplo, los famosos fraude del CEO o whaling. Estos son ataques dirigidos que tienen como vector de ataque la ingeniería social con ataque dirigido y tratar de engañar a una persona. Hay múltiples variantes. Aquí os voy a exponer una completamente real que nos llegó a INCIBE, donde el fraude del CEO básicamente consiste en que una persona con capacidad de decisión dentro de una organización es suplantada por otra para llevar a cabo algún tipo de transferencia. Por ejemplo, un director general es suplantado para tratar de hacer que la persona, la gerente financiera, por ejemplo, lleve a cabo una transacción. En este caso, se tiene en cuenta mucho el perfil de esa persona que se quiere engañar, lo voluble que pueda ser. Y luego, además, también se trata de indicar que el poder que tiene, por ejemplo, un director general se ejerza desde un simple correo electrónico. ¿Cuántos de vosotros, si os llega un correo del director general, lo olvidaríais y no le haríais mucho caso? Ninguno, ¿verdad? Bueno, pues, esta es una de las cuestiones que trata de aprovechar este tipo de fraude. En este caso, el tipo de correo más o menos es similar, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, hola, necesito ayuda por una operación financiera. Suele también utilizarse mucho el carácter confidencial de la transacción. Si luego, además, eres un empleado, vamos a decir vulgarmente, pelotilla, vas a querer hacerlo, ¿de acuerdo? Porque seguramente vas a sumar puntos. Y luego, además, siempre suele indicar que tienen que hablar solamente por mail. ¿Por qué? Porque seguramente, si nos ponemos a hablar con él, se descubrirá todo el engaño y dirá, yo no te he mandado nada. O sea, ¿qué me estás contando? Yo no, este correo no es mío. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto, si buscáis una búsqueda, existen los primeros fraudes del CEO que utilizan la inteligencia artificial a través de los famosos deepfake, que seguramente todos conoceréis, o si no lo conocéis, es la cara que se transforma la de Obama. Por ejemplo, fue la primera, la más típica, que a través de, pues eso, ingeniería artificial era capaz de poner en el vídeo de otra persona palabras que no había dicho. Pues ya tenemos los primeros deepfakes que se utilizan para fraudes del CEO. El primero creo que fue en Alemania, donde a través de inteligencia artificial, de diversos archivos de audio que existían en esa persona, se logró que se pudiera manipular el audio. Con lo cual, cada vez vamos un poco más, o sea, los ciberdelincuentes cada vez van un poco más allá con este tipo de técnicas. ¿De acuerdo? Luego, además, en muchas ocasiones, también suelen utilizar momentos en los que esa persona no está disponible. ¿Vale? Porque precisamente para, si intentan llamarla por teléfono, pues no poder localizarla y confirmar así la operación. Bueno, ¿dónde o cuándo saben cuándo tienen que llamar a los ciberdelincuentes o por qué lo saben? Por lo mismo, exactamente. Por la información pública que vamos dejando en internet. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene la respuesta del supuesto subordinado. Dice, por supuesto, cuenta conmigo absolutamente. Ya me indicarás. Próximos pasos. Bueno, estamos en este momento efectuando una operación financiera, etcétera. Al final, un argumentario que está muy alineado con la realidad y que seguramente, o sea, con total seguridad, es algo que está ocurriendo en esa compañía. Bien porque se ha enterado por algún sitio, bien porque en ocasiones también tienen comprometida la cuenta del director general o de otra persona que tiene acceso a sus correos, etcétera. Con lo cual, es algo que es realmente creíble, ¿no? La pregunta clave. ¿Cuáles son los saldos bancarios? ¿Por qué? Porque en función de lo que haya, sí pido. Es decir, si hay 100.000, no puedo pedir 250.000. O no estaría bien, ¿de acuerdo? Porque seguramente no me lo hagan. Entonces, a partir de aquí, seguimos evolucionando con la conversación. Te informo que el tratamiento financiero y confidencial será tratado por mí. Puedes atenderme con prioridad. Bueno, este tipo de cuestiones para darle todavía esa falsa sensación de confianza al subordinado. Luego, una parte muy importante de esto es que sabemos que los puestos de alta dirección, muchos de ellos, se encuentran viajando, no se encuentran las oficinas. Y sobre todo, la herramienta de trabajo que tienen es el smartphone o la tablet o similar, ¿de acuerdo? Y hay algo que en estos dispositivos no se podía analizar hasta hace relativamente poco, que eran las cabeceras de los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque analizando la cabecera de un correo electrónico podemos determinar si el origen de ese correo electrónico es desde nuestra organización o desde alguien que lo está suplantando. Claro, aquí tenemos un problema adicional. Que si han comprometido una cuenta legítima de nuestra organización, el correo va a ser legítimo. Pero sin embargo, la mayor parte de correos que vienen dirigidos desde el fraude del CEO son de correos que están falsificados. Y eso a través del análisis de las cabeceras se puede ver muy fácilmente. Por eso, en INCIBE desde hace un par de años tenemos varios contenidos relacionados con la posibilidad de que tienen los usuarios que no tienen conocimientos de analizar las cabeceras de correo electrónico. Bueno, y por supuesto, la historia de ransomware, que sabemos que está afectando muchísimo, sobre todo a las pymes. Y no tan pymes, ¿de acuerdo? Porque se ha convertido en algo que, bueno, iba a hacer una pregunta, pero ¿cuántos habéis sufrido un incidente de ransomware? ¿O un amigo? Pues casi tantos como móviles, más luego los que no lo dirán. Yo tengo una anécdota también de un conocido de Bilbao que es constructor y que, bueno, se infectó por un ransomware, él o los chicos que tenía en la oficina las chicas, y resulta que pagó directamente. Sabéis que no tenéis que pagar si os veis afectados por un ransomware porque, como suelo decir siempre, estamos con el teorema de las antenas de coche. Como suelo decir, es decir, me roban la antena del coche, ahora ya no sucede tan a menudo, pero me roban la antena del coche y la voy robando yo a los siguientes coches y al final la cadena nunca se acaba, ¿no? En este caso pasa igual. Al final el ransomware, casi todos los vectores de ataque vienen por el mismo sitio. Ingeniería social, ¿de acuerdo? Y un phishing que suplanta a cualquier tipo de organización. Y hablando de suplantaciones, vamos a ver lo sencillo que es suplantar y montar un servidor malicioso para que alguien pique en él. Algunos me dirán, bueno, es que no es tan fácil. Bueno, pues que aunque no sea tan fácil o sea tan evidente que se trata de un servidor malicioso, hay mucha gente que sigue cayendo en eso. Por eso los ciberdelincuentes lo explotan. Volvamos otra vez. Alarma cibernética, este que tengo yo instalado aquí. Que bueno, que seguro muchos de los que están aquí lo conocen. Que es una distribución de seguridad, se llama Cali, completamente gratuita y sin ningún tipo de restricción de uso. Vale, lo que voy a hacer es crear un portal, bueno, un servicio que todos conocemos. Bueno, no va a quedar grabado en vídeo tampoco. Y para la gente que no está viendo en streaming, voy a crear un portal falso de Facebook, ¿de acuerdo? Para intentar capturar las credenciales de alguien que pueda picar en el portal. Entonces, fijaros lo rápido. Ya está. Ya tengo un sitio web malicioso y alguno dirá imposible. Bueno, veamos. Y vamos a ver las diferencias. ¿Recordáis la segunda diapositiva del corte inglés? Que poco me gusta decir marcas, pero es que hay veces que es inevitable. No sé si veis. Vale, ahora vamos a poner el sitio original. Y salvo unos pequeños temas de que lo puedo arreglar así, ¿vale? Ampliando. O sea, creo que lo he clavado o lo ha clavado la aplicación que tengo aquí. ¿Vale? Pero no solo, o sea, alguno puede decir, joder, pero hay que picar aquí. Tiene la dirección IP ahí arriba. Bueno, pues lo puedo sofisticar un poco más y haciéndome con el control del DNS. Incluso entrando en el ordenador del usuario para que, bueno, en fin, cosas técnicas. ¿Vale? Este sigue siendo el sitio malicioso. Pero ya no tiene la IP. Tiene un nombre de dominio un poco más creíble. Que es muy habitual que se utilicen las técnicas de utilización de subdominios con un dominio principal. ¿Vale? Porque nosotros tenemos la tendencia de leer de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, nosotros cuando accedemos a una página así, y yo siempre pongo de ejemplo a mi madre. La pobre tiene que silbar los oídos. Mi madre caería aquí como una bendita. Pero no caería solo aquí. Sino que yo si a mi madre le mando un enlace dentro de un documento Word o dentro de un archivo o de un correo electrónico con texto enriquecido, entraría también. ¿De acuerdo? Pues eso mismo que le ocurre a mi madre le ocurren a múltiples usuarios de internet que tienen pymes o que no las tienen. Luego, lo bonito de esto es, pues eso, meter las credenciales. Y ver qué es lo que pasa. Madre mía, demasiado scroll. Bueno, fijaros también lo que ha ocurrido una vez que yo he metido las credenciales. Directamente me ha redirigido a la página legítima de Facebook. Vale, pero voy a repetir porque esto está demasiado grande. Bueno, esto ha cambiado un poco y el caso, si nos ponemos a cacharrear por el código que ha capturado la aplicación, por aquí en algún momento, encontraremos el usuario y la contraseña. Bueno, pues no entretenen mucho. Pero veis lo sencillo que es llevar a cabo un ataque de estas características en nada, dos minutos o un poco más. Por lo tanto, muchísima precaución cuando nos llega cualquier tipo de documento, cualquier tipo de correo electrónico, siempre tratar de analizar con espíritu crítico toda esa información que nos llega. ¿De acuerdo? Bueno, y lo del ransomware, lo que mencionaba antes. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de subcontratación de servicios más relacionados con servicios de ciberseguridad. Vale, normalmente las pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos, tienen que dedicarse a hacer lo que realmente es un negocio, pues, hacer calcetines o hacer lo que sea. De acuerdo, no pueden desempeñar muchos esfuerzos en implementar ciberseguridad informática porque no es su actividad. Es decir, esto al final muchas veces lo tenemos que limitar o dejar que lo lleven a cabo otro tipo de organizaciones, otro tipo de expertos que se encargan de ello. Vale, esto es bastante habitual y para ello lo que tenemos que hacer como organización es, sobre todo, analizar y definir con detalle la actividad que van a llevar a cabo por nosotros. Es decir, porque aunque ellas son las que nos lo van a hacer, es decir, necesito varios equipos configurados de esta manera. Necesito un servidor para acceder a ese archivo. Necesito algo en la nube. Es decir, el negocio tenemos que saber cómo es nosotros. Y otra cosa es que nos digan, nos asesoren, pues, mira, yo para esto pondría un servicio en la nube. Para este otro servicio, pues, mira, es mejor que te compres una licencia de cliente. Vale, pero el negocio lo tenemos que saber llevar nosotros. ¿Qué nos van a dar? Bueno, soporte tecnológico y luego, pues, configuraciones, llevar a cabo otro tipo de servicios tercerizados, etcétera. Una parte muy importante es saber a qué datos y a qué sistemas van a acceder. ¿Por qué? Porque luego llegan los problemas de cuando acceden a un servicio y ocurre algo, nosotros como empresarios no hemos limitado, no hemos delimitado ese tipo de actuación. Que, bueno, ya lo veremos que tenemos que recogerlo en los acuerdos de nivel de servicio. Y luego, en esos casos, otorgar siempre los permisos necesarios. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el TeamViewer o dejáis que utilicen el TeamViewer la gente para que os haga cosas, vamos a decir, dependiendo de lo que solo una persona? Ah, me parecía, digo, porque es muy habitual y además se suele utilizar de una manera bastante extensiva porque el TeamViewer no te limita a puertos. O sea, que puedes abrirlo en cualquier tipo de entorno. De hecho, que sepáis que son los que están utilizando, los que se hacen pasar por un falso servicio técnico. O sea, hacen que utilices el TeamViewer y a continuación, pues, meten sus cosillas para cogerte el equipo, ¿vale? Luego, del mismo modo que muchas veces cuando vamos a mirar un restaurante o vamos a mirar un hotel o vamos a mirar unas vacaciones, cuando vayamos a contratar un proveedor, sería muy interesante o casi casi muy sano el llevar a cabo un estudio sobre el mismo. ¿Vale? Pues, ¿para qué? Bueno, pues, para ver si tiene la reputación necesaria para contratarlo. Es decir, si vamos a comer a un restaurante, lo miramos en el, como dice mi padre, en el tripavisador, en vez de en el tripadvisor. Y, sin embargo, cuando vamos a contratar un servicio que nuestro negocio va a depender en muchas ocasiones de la buena marcha del mismo, no lo miramos, pues, hagámoslo, es muy sano. Saber con qué clientes ha trabajado, incluso en muchas ocasiones yo recomiendo llamarles. O sea, muchos proveedores tienen un porfolio ahí que, como suelo decir yo, el papel lo aguanta todo. Internet aguanta todavía mucho más que el papel. Pues, llamemos a un proveedor o a un cliente con los que ha trabajado y preguntémosle a ver qué tal servicio le ha dado. Luego, comprobar las condiciones del contrato. Muchas veces, si es un servicio genérico, es un contrato muy genérico. Y, si no, diseñemos uno ad hoc específico que nos dé respuesta a nuestras necesidades. Luego, además, pues, tener en cuenta lo que es la duración, la asistencia, las penalizaciones, ese tipo de cosas. Luego, todos los acuerdos deben quedar reflejados en los acuerdos de nivel de servicio, en los contratos. Y luego, por supuesto, también en los acuerdos de confidencialidad. Todo va a depender del tipo de empresa que tengamos. Si somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar patentes de algún tipo de tecnología, pues, evidentemente, los acuerdos de confidencialidad tendrán un papel muy importante. En este sentido, en los contratos lo que tiene que quedar reflejado son aquellos acuerdos a los que llegan ambas partes. En muchas ocasiones me dicen, jolín, es que hay veces que los acuerdos a los que llegamos, pues, no son compatibles y demás. Digo, bueno, eso dependerá del proveedor, los servicios que te quiera dar, y luego dependerá también de lo que tú necesites. Hay veces que, pues, por ejemplo, si yo quiero contratar un servicio en la nube que me dé seguridad. No contempla, pues, por ejemplo, indemnizaciones por pérdida de datos. Digo, pues, igual tienes que localizar a ese proveedor, pedirle que te haga una doc, y probablemente ese servicio que te costaba X, ahora con esa necesidad, si te la hace, te va a resultar más caro. Porque es un contrato que no es un contrato genérico. ¿De acuerdo? Luego, en muchas ocasiones, vamos a tener que dar acceso o intercambiar información. Lo que mencionaba antes. Con TeamViewer les damos acceso para que nos configuren cosas. Pero hay ocasiones en las que, además, no vemos lo que están haciendo. Yo tengo un amigo que es mecánico dentista. Tiene una máquina para fresar dientes o no sé qué historias con una cosa muy rara. Y cuando los técnicos de esa máquina se conectan a ese ordenador, lo que hacen es con el TeamViewer le ponen la pantalla en negro. Y él no ve absolutamente nada de lo que está ocurriendo en ese ordenador. ¿Vale? Eso, hasta cierto punto, es normal. Siempre y cuando utilices exclusivamente ese ordenador para esa tarea de fresar los dientes o lo que quiera que haga. Pero si es tu ordenador personal o tu ordenador del negocio, evidentemente, no es una tarea demasiado transparente. Luego, aunque el proveedor maneje nuestros sistemas, hemos de ser nosotros los que tengamos que velar por quién tiene acceso a esos sistemas. Es decir, lo que os comentaba antes del negocio. Luego, en el caso de que haya un cambio de necesidades, hay que revisar los contratos. Puede ser que en un momento dado, pues imaginemos que somos una empresa farmacéutica, pero no tengamos un laboratorio de investigación, integremos un laboratorio de investigación y haya que crear un contrato de confidencialidad o añadir nuevas restricciones de acceso o poner medidas adicionales porque tenemos una nueva necesidad en el negocio. Y luego, por supuesto, es muy recomendable reunirse periódicamente con el proveedor para ver si nuestras necesidades han cambiado. ¿De acuerdo? Hay veces que, por lo que sea, decidimos cambiar de proveedor. Habitualmente, y por mi experiencia, suele ser porque he encontrado otro más barato y que me da lo mismo y me da más cosas por el mismo precio. Bueno, en cualquier caso, por lo que sea y decidimos cambiar, pues tenemos que asegurarnos que el proveedor devuelve o destruye toda la información. ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? Básicamente, casi todos los servicios en ciberseguridad se basan en la confianza. Entonces, nos tenemos que fiar del acuerdo que previamente hayamos pactado con ellos, donde se indique que cuando se finalice la relación tienen que devolver la información o borrarla. Y si la tienen que borrar, que nos den algún tipo de evidencia de que así lo han hecho. ¿Por qué? Porque si lo han hecho así y luego se produce una fuga de datos o una exfiltración de información y nosotros ya hemos finalizado la relación contractual, y tenemos un papelito de ese proveedor donde nos dicen que efectivamente han destruido la información y la exfiltración se produce en el proveedor, nosotros en principio, aunque nos va a costar dolores de cabeza, exigimos la responsabilidad. Y luego, por supuesto, modificar todos los accesos. ¿Vale? Tengo aquí un pequeño vídeo antes de finalizar esta parte del módulo para que veamos lo que tiene que contener un acuerdo de confidencialidad. Perdón. Perdón. Desde la creación de nuestra empresa hemos establecido muchos contratos y acuerdos con proveedores y clientes. algunos de ellos eran imprecisos. Incluso, en algún caso, los acuerdos eran verbales, lo que nos trajo más de un quebradero de cabeza que pudo derivar en graves consecuencias. Motivados por el código deontológico de nuestra profesión, basado en valores éticos y de responsabilidad empresarial, y para mantener la buena reputación con nuestros proveedores y clientes, comenzamos a formalizar todos nuestros acuerdos. Por ejemplo, establecimos acuerdos con la asesoría jurídica que nos ayude en las cuestiones legales, así como con la gestoría que se encarga de la emisión de las nóminas de los empleados. Ambas empresas acceden a información sensible de nuestra organización y, por lo tanto, era preciso que formalizáramos los acuerdos de confidencialidad y de acceso a datos sensibles. Del mismo modo, establecimos acuerdos con nuestros clientes, quienes nos facilitan información acerca de sus proyectos de inversión para que tuvieran la garantía de que íbamos a proteger su información respetando el deber de confidencialidad. Incluso nosotros, como empleados, hemos dispuesto acuerdos de confidencialidad con la información que manejamos. A continuación, os comentamos algunas recomendaciones sobre lo que debes incluir en un acuerdo de confidencialidad en base a nuestra experiencia. La estructura y contenido de un acuerdo de confidencialidad puede variar según el caso en el que se aplique, pero por norma general cuenta con las siguientes secciones. Lugar y fecha, partes que intervienen, a qué se dedican las partes que intervienen, motivo por el que se establece el acuerdo, servicio, cláusula de confidencialidad. A continuación, describimos a qué se dedica cada una de las partes que intervienen en el acuerdo y el motivo por el que se establece el mismo. Cabe señalar la importancia de indicar claramente el servicio que quedará cubierto por el acuerdo. Por último, trataremos los aspectos de confidencialidad. El acuerdo debe incluir una descripción sobre qué información se considera confidencial. Por ejemplo, podemos considerar información confidencial, los procedimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, modelos, etc., a los que tenga acceso el proveedor para la prestación del servicio. Pero esta catalogación de información dependerá del caso especial de tu empresa. Es necesario que especifiquemos en qué consiste el compromiso de confidencialidad. Habrá que concretar aspectos como uso aceptable de la información, duración del deber de secreto, medidas de seguridad a aplicar, etc. Volviendo al ejemplo que comentábamos previamente, en el acuerdo de confidencialidad establecido con nuestra asesoría jurídica indicamos que únicamente podría utilizar la información para la prestación del servicio de asesoría jurídica y no para otros fines comerciales o similares. La asesoría debe informar a sus empleados de la existencia del acuerdo y de la obligación por su parte de mantener secreto profesional respecto a la información que les facilitamos. El secreto profesional respecto a la información de nuestra empresa se mantendrá indefinidamente incluso una vez haya finalizado la prestación del servicio. Para conseguir un buen nivel de seguridad en nuestra organización debemos considerar cuestiones que van más allá de las medidas técnicas. En este sentido, los acuerdos de confidencialidad nos permiten regular la prestación de servicios mejorando la seguridad de nuestra información cuando es accedida por terceras partes. Regular la prestación de servicio hoy evitará muchos problemas futuros. No lo dejes de lado. Como vemos, no solo de medidas técnicas tenemos que dotar a las empresas para estar seguros al 100%. Es decir, muchas veces el hecho de tener un buen contrato con un buen proveedor va a garantizar que en el caso de, por ejemplo, una fuga de información o algo similar podamos estar respaldados. Vamos a hablar rápidamente del plan director de seguridad de información. Nosotros siempre le llamamos o nos referimos a él como el hermano pequeño del sistema de gestión de seguridad de la información. Este plan director de seguridad de la información ayuda a proteger las organizaciones en tanto en cuanto va a llevar a cabo una serie de acciones que nos van a permitir implementar ciertas herramientas o ciertas medidas para tratar de poner barreras a esos incidentes que nos pueden afectar. ¿Cuál es el punto de partida? Lo primero, identificar el nivel de seguridad que tiene nuestra organización. Si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a poder elevarlo. Por otro lado, definir los objetivos estratégicos de nuestra organización. Es decir, saber cuáles son los elementos importantes y lo que tenemos que proteger. Así como dónde queremos llegar con la implementación de la ciberseguridad. Saber qué departamentos y qué procesos son los que están afectados. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer, cuando hagamos un análisis de riesgo, tendremos que priorizar. Y luego, por supuesto, para finalizar, establecer buenas prácticas para los empleados. ¿Cómo se implementa el plan? No existe una manera única. Se trata de un ciclo de mejora continua donde nosotros tenemos que definir qué cosas queremos analizar, cuáles son los procesos críticos y cómo queremos implementarlo. Lo que es más importante del plan director de seguridad es llevar un seguimiento. ¿Con el plan director de seguridad ya podemos estar tranquilos? Pues evidentemente no. Pero va a resultar un gran avance para la organización. Lo más importante de esto, como digo, es tratar de seguir el plan y llevar a cabo un seguimiento del mismo para ver si en nuestra organización ha habido algún cambio, integrarlo en ese plan director y tener en cuenta para aplicar las medidas pertinentes. Se trata de un proceso de mejora continua. Nos preguntan siempre las empresas, sí, eso está muy bien, todo lo que comentáis desde INCIBE, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo lo implemento? Bueno, pues hemos desarrollado una herramienta gratuita, todo lo que ofrecemos en INCIBE es gratuito, que es la herramienta de autodiagnóstico, que a través de las cinco tecnologías que más se utilizan en las pymes y que nosotros hemos determinado que son las que, pues a través de diferentes análisis, pueden ver en qué nivel de riesgo se encuentran y luego además obtener recomendaciones para tratar de mitigarlo. De acuerdo, vamos a hacer ahora un breve descanso, vamos a responder también alguna pregunta que nos ha hecho la gente del streaming y luego hacemos una pequeña demo cuando retomemos acerca de la herramienta de autodiagnóstico. Perfecto. Vamos a pasar ahora a esas preguntitas que nos han hecho desde info.formacionactivate.es. Recordamos a todas aquellas personas del streaming que nos están viendo que podéis hacer vuestras preguntas a través de ese correo. Y bueno, vamos con la primera, de Diana, que pregunta ¿qué antivirus nos recomendáis para el móvil? A ver, nosotros desde INCIBE tenemos que velar por lo que nosotros denominamos neutralidad tecnológica. De acuerdo, o sea, no podemos recomendar ninguna marca ni ninguna solución, pero lo que sí le recomiendo a esta usuaria es que se pase por la Oficina de Seguridad del Internauta, de acuerdo, donde tiene una serie de herramientas gratuitas para usuarios donde puede ver cuáles son las recomendables para el móvil. Y luego también que pase por el catálogo de ciberseguridad de Protege tu Empresa de INCIBE, donde tratamos de aproximar a la oferta y la demanda a través de esa solución y ahí sí que va a encontrar también soluciones, eso sí, comerciales, para tratar de dar solución a ese problema como es la instalación de una buena solución anti-malware en el dispositivo móvil. Perfecto, muchas gracias. Y por otra parte, otra pregunta rapidita de Adrián, que pregunta a info arroba formación actívate punto es, ¿podéis facilitar la página web que ha comentado anteriormente a Ghost Project? Sí, haciendo una búsqueda en Google, ya que estamos en Google, simplemente incluyendo el término Ghost Project, creo que la primera entrada que aparece es la de Ghost Project. En cualquier caso, es Ghost Project FR. A ver, lo pongo aquí en un documento. Creo que era la anterior a la que se mostró esta. Bueno, pongo las dos, ¿de acuerdo? No hay problema. Perfecto. La que nos indica los caracteres o si la contraseña ha sido descubierta o parcialmente descubierta es esta y la que nos indica si el correo electrónico se ha visto involucrado en algún tipo de fuga de información o leak es esta otra. A ver, se ha quedado. Vale, perfecto. Pues, muchísimas gracias. Ahora, si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso, diez minutitos, un cafelito, un bocadito, y en diez minutitos volvemos a empezar con esta segunda parte. Muchas gracias. 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 Con el tema del plan director de seguridad, que las organizaciones muchas veces nos preguntan, oye, ¿por dónde comenzamos? Pero es que para nosotros esto de la ciberseguridad es algo como hablar de la magia. Y es que, bueno, en el tema de la ciberseguridad nosotros siempre los técnicos decimos que el hacking es la magia de la informática y el exploiting es la magia del hacking. Pero para alguien que no está relacionado o que no está en el mundo de las tecnologías, pues, evidentemente, todo este tipo de cosas, pues, hay veces que les queda grande. Nosotros desde INCIBE, para este público que necesita tanto mimo y que necesita, además, que les aportemos los contenidos de una manera que sea muy comprensible para ellos, porque realmente, o sea, en las organizaciones, las empresas, o sea, hablarles en términos técnicos no les aporta nada. Para eso ya tienen el servicio de informática. Pero si queremos, por ejemplo, que lleven a cabo una evaluación de riesgos o saber cómo implementar el plan director de seguridad, pues, les proponemos una serie de servicios muy interesantes para que comiencen desde cero. Es decir, que no tengan mucho conocimiento en relación a la ciberseguridad. Una de esas herramientas, uno de esos servicios que nosotros proponemos es la herramienta de autodiagnóstico de INCIBE. Vamos a hacer una pequeña demo súper rápida, en cinco minutos, en la que yo voy a hacerme pasar por una PyME. Os pido que no me tiréis ninguna piedra, ninguna moneda ni nada, si hago alguna tontería. Pero yo las respuestas que voy a dar van a estar basadas en lo que a mí me han contestado muchas veces las microempresas y los autónomos. ¿De acuerdo? Alguno, si tiene especial interés, puede llevar a cabo este análisis a través de su smartphone. ¿De acuerdo? La dirección para acceder a la herramienta de autodiagnóstico es muy sencilla, es adl.incibe.es. Lo podéis hacer a través de su smartphone. Y yo voy a calcular el riesgo de mi negocio. ¿De acuerdo? Como os digo, se basa en cinco elementos o cinco tecnologías que prácticamente cualquier empresa a día de hoy utiliza, como es el correo electrónico, la página web, servidores propios, teletrabajo y dispositivos móviles o movilidad en general. Para no hacerlo muy extenso, yo voy a indicar simplemente página web, correo electrónico y dispositivos móviles y comenzamos el diagnóstico. Aquí en la parte derecha tenemos una barra que lo que va a hacer es, mientras nosotros vayamos respondiendo a las cuestiones, va indicándonos el porcentaje de riesgo al que está sujeto nuestra compañía. Para ello, para que sea lo más objetivo posible, tenemos que responder de la manera más realista. ¿De acuerdo? Esto es como lo de ir al médico y no contarle toda la verdad sobre lo que nos pasa. ¿Vale? Tenemos que ser lo más realista. Incibe no coge datos de ningún tipo ni almacena información. Es totalmente anónimo. Pero, bueno, comenzamos. ¿Cómo mantiene sus sistemas informáticos al día? Bueno, normalmente suelen subcontratar el mantenimiento informático. ¿Tiene algún sistema de protección en sus ordenadores si lo utiliza? La respuesta más habitual es que todos los ordenadores tienen un sistema antivirus instalado. Bueno, ¿ha formado recientemente a sus empleados en ciberseguridad? Bueno, aquí yo considero que es la primera mentirijilla, ¿vale? Donde vienen casi todas las organizaciones. Y por no decir que no, muchas veces dice, les dimos su información para leer. O algunas comentan, no, les dijimos que fueran a la página de Incibe y que miraran por allí a ver todo lo interesante. ¿Vale? ¿Control el acceso a sus dependencias o instalaciones? Bueno, normalmente suelen tener cámaras de seguridad y luego, pues, usan tarjetas de acceso o zonas cerradas con llave. ¿Tiene definir algún tipo de política de gestión de contraseña? Aquí ya es cuando empezamos a perder. ¿Política de gestión? No, no. Bastante política tenemos ya con la de la tele. No. No tenemos ninguna política de gestión. O sí, el usuario escoge su contraseña. ¿De acuerdo? ¿Cómo se deshace de la información los soportes y sistemas que no va a utilizar? Bueno, normalmente suelen tener una destructora de papel y el resto a la basura. Todo el tema de subcontratar la destrucción o utilizar proveedores autorizados no lo conoce. ¿Tiene presencia su empresa en las redes sociales? Sí, tenemos cuenta en un par de ellas, pero las actualizamos solo cuando hay algo importante. ¿Cuánto tiempo podría estar su empresa sin acceso al correo electrónico sin que esto supusiera un problema? Aquí ya es cuando vienen también mentirijillas Inconscientes. Y a ver, ¿por qué digo mentirijillas? Porque realmente para todas las empresas, da igual el tipo, lo grande que sean, de dos empleados hasta 25 o 40, te dicen todas menos de 4 horas. Digo, ¿menos de 4 horas? ¿De verdad? Digo, o sea, que si a ti te llega un correo a las 2 de la mañana, tienes que procesarlo a las 6. Ah, no, 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 no. No, espera, no, no. Igual no. Espera, vamos a analizarlo. Pero la respuesta que dan por defecto es menos de 4 horas. O sea, ¿con qué frecuencia realizan las copias de seguridad de sus equipos y del correo electrónico? Dicen, una vez al mes. Pero la respuesta que yo apuntaría más acertada es nunca o no lo saben. Esa suele ser la más habitual. Yo voy a ser un poco benévolo y le voy a dejar una vez al mes. ¿Qué servicio de correo electrónico utilizan? Bueno, muchas, la mayor parte de ellas mantienen su propio servidor. Bien a través de un servidor propio Insight o a través de servicios como el que ofrece Google, etcétera. ¿Quién crea y elimina las cuentas de correo electrónico de su empresa? Bueno, pues al final la empresa de servicios que habían mencionado antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría estar su empresa con la página web caída así que las pérdidas sean considerables? Te dicen lo mismo. 4 horas, ¿vale? Bueno, depende. Si haces e-commerce a nivel global y demás, pues puede suponer un problema. Pero realmente no sería un punto tan, o sea, tan drástico. O sea, porque incluso las grandes compañías tienen un nivel de servicio tan elevado. ¿Con qué frecuencia realiza las copias de seguridad de los contenidos de su página web? Aquí habitualmente no lo saben por norma general. Luego, además, las que lo saben, cuando yo les hago la siguiente pregunta que es, vale, tú haces las copias de seguridad cada X tiempo. ¿Y cada cuánto verificas que la copia de seguridad que has hecho se puede restaurar? Ah, no, eso no. Pues luego cuando veamos los planes de contingencia veremos por qué es importante todo eso. ¿Quién tiene acceso a la carga de los contenidos de su página web? Alejandra, la del primer. ¿Vale? Bueno, algunos usuarios autorizados. Suele ser lo habitual. ¿Con qué frecuencia actualiza la herramienta que gestiona contenido de su página web? Normalmente no lo saben. La herramienta, por ejemplo, puede ser un Wordpress. ¿De acuerdo? Que mencionábamos antes de las posibles vulnerabilidades de los gestores de contenido y demás. ¿Considera que cumple la legislación en materia de seguridad? Te suelo decir que no están al día de todo, pero que la asesoría y quien le lleva esos temas, que sí. Bueno, tendríamos que ver si la agencia de protección de datos pusiera un regimiento de inspectores a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no. ¿Cuánto tiempo podrían estar sus empleados sin acceso a los dispositivos móviles de la empresa? Lo mismo. Menos de 4 horas. Fijaros que la barrita de la parte derecha, a medida que nosotros marcamos más criticidad en un servicio y desconocemos la información de otros, va subiendo. ¿Sus empleados utilizan el mismo dispositivo móvil, tableta, portátil para uso personal y de empresa? Pues solo algunos empleados. Esto es algo que es habitual, sobre todo en grandes organizaciones, donde, por ejemplo, la parte de gerencia y alta dirección combina ese dispositivo para ambos usos o también en la micropyme y en los autónomos que utilizan el personal para lo mismo. La diferencia entre unos y otros es que los que están en una gran empresa suelen estar controlados a través de un dispositivo que gestiona todo ese parque de móviles, lo que se llama un MDM y, sin embargo, el autónomo microempresa no. Por eso es un elemento mayor de riesgo. ¿Los dispositivos móviles de la empresa que usan los empleados están debidamente actualizados? Pues, normalmente no lo saben. ¿Con qué frecuencia realiza copias de seguridad de sus dispositivos? Pues, también una vez al mes. ¿La empresa informática que tiene contratada tiene conocimiento específico de ciberseguridad? Normalmente no están seguros, pero ahora mismo también existen, pues, casi todas las empresas que dan servicios de informática en general también suelen ofrecer servicios de ciberseguridad. Pero, ¿hasta qué punto esos servicios de ciberseguridad respaldan o cubren nuestras necesidades? Pues, cuando entras en el detalle tampoco te saben responder con exactitud. ¿Vale? ¿Tienen firmados contratos con proveedores informáticos? Y te dicen que sí, pero no recuerdan el contenido. Evidentemente, muchas veces las microempresas a lo que van es al servicio. Es decir, ¿cuánto tardas en venir a arreglármelo? ¿Cuánto tardas en tal? Si me pasa esto, ¿me lo arreglas tú? Es de lo que se preocupa. No miran a ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de esa empresa que cubra, pues, por ejemplo, el lucro cesante o cualquier otro tipo de cuestión. ¿Vale? Como veis, o sea, en base a mi diagnóstico y a mis respuestas, que creo que no han sido tampoco muy descabelladas con respecto a una pyme microempresa o un autónomo, nos dice que el resultado de la encuesta concluye que el riesgo en su empresa es de un 81,9%. O sea, eso es un riesgo altísimo. ¿Vale? Esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, en base, si nosotros hemos respondido de una manera veraz a esas cuestiones que nos plantea, pues, nos va a dar ese nivel de riesgo. Y, además, nos lo va a dar en tres tipos de, o clasificado en tres tipos. ¿Vale? Por un lado, los relativos a las personas, los relativos a las tecnologías y los relativos a los procesos. ¿De acuerdo? Todo relacionado con ciberseguridad. ¿Para qué? Bueno, pues, porque así podremos poner el foco en los que más necesitamos. Que, en este caso, sin duda, es en los tres. Además de ofrecer el porcentaje de riesgo, no solo se da esta información, sino que, además, ofrecemos las recomendaciones a enlaces, otras herramientas de INCIBE para poder reducirlo. ¿Por qué? Porque está muy bien saber qué nivel de riesgo, pero, jolín, INCIBE, ayúdame un poco más, ¿no? Dime cómo puedo bajar ese nivel de riesgo. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es llevarles a otro tipo de servicios que tenemos, como es el que te interesa, que es una serie de servicios monotemáticos que recogen prácticamente todas las necesidades casi de cualquier organización. Y a partir de ahí, bueno, pues, ya lo veremos al final de la exposición, porque son muchísimas las cosas que podemos ofrecer a las pymes, microempresas y autónomos. Bueno, vamos a ver ahora en qué consiste la protección de elementos básicos. Algunos van a ser de perogrullo, como puede ser el puesto de trabajo. En muchas ocasiones, nosotros cuando hacemos el análisis del puesto de trabajo, pues, lo típico que nos esperamos encontrar es el post-it este con las contraseñas pegado en el monitor, es decir, esas contraseñas que se ven. Es cierto que cada vez lo vemos menos, ya la gente no los pega, pero si empiezas a levantar la alfombrilla y abrir cajones, le das la vuelta al teclado, la peana del monitor, empiezas a encontrar cosas por ahí. Es decir, que todavía esa cultura de utilizar un gestor de contraseñas o una herramienta que nos ayude, todavía nos estila. Luego, también muchas veces encuentras el puesto de trabajo, ya no tanto si trabajamos fuera de cara al público, es decir, en sitios relativamente controlados, pero en algún lugar nos hemos encontrado que de cara al público, por ejemplo, administraciones públicas o empresas, tienen los smartphones, dispositivos USB, discos duros, encima de la mesa que coger así, te lo llevas y quedarás grabado por alguna cámara o algo, pero como suelen decir, que me busquen. Luego, lo mismo con la información confidencial. Tenemos la información confidencial encima de la mesa y yo no me preocupo mucho por mirar, no soy nada stalker, pero puede haber gente que se dedique a mirar. Si hacéis una búsqueda a través de esa persona que nombré antes, de Kevin Mitnick, este tipo que se dedicaba a colarse en los sistemas en los años 70 y 80, utilizaba mucho este tipo de técnicas. Se hacía pasar por alguien, iba allí, miraba, miraba documentos, miraba información. ¿Para qué? Para recoger toda esa información adicional y tratar de llevar a cabo ataques un poco más sofisticados. Y luego, por otro lado, en el puesto de trabajo también encontramos la destrucción de documentos. Hablamos de ello un poco más en detalle, pero es muy habitual que por comodidad, pues yo que sé, documentos de nivel interno o con información de tipo interno, no los destruyamos en la destructora de papel, que es lo habitual. Pero por comodidad cogemos y lo tiramos en la papelera. Esas son algunas de las cuestiones muy básicas. Pero bueno, empecemos por la esencial, ¿de acuerdo? Las contraseñas. Aquí hoy, afortunadamente, vamos a contar con una ventaja que espero que todos utilicemos. Pero ¿cuántos utilizáis contraseñas de más de 8 caracteres? Ahora las de 8 caracteres ya no son seguras. Ya los nuevos ordenadores ya las desencriptan relativamente rápido. Ahora tienen que ser de 10. Pero ¿cuántos tenéis contraseñas de 8 caracteres con al menos 3 grupos de los 4 que hay y diferentes para cada servicio? Bueno, yo no me lo creo. O sea, he visto mucho. O sea, ¿de verdad que tenéis contraseñas de 8 caracteres o más con al menos 3 de los grupos y una contraseña para cada servicio? Vale. De todos los que habéis levantado, levantad la mano, por favor. Levantadla. Levantadla. Las quiero ver, ¿eh? Las quiero ver. Quietos ahí. Quietos ahí. Quietos ahí. Ahora quiero que de los que habéis levantado la mano, que sois usuarios, vamos a decirlo, aventajados o de los buenos, ¿cuántos utilizáis gestor de contraseñas para todo eso? Vale. Pues ahora quiero que me expliquéis cómo lo hacéis. Uno solo. Bien. Quiero que me expliquéis cómo lo hacéis, cómo las almacenáis, cómo las guardáis. Eso es un gestor de contraseñas. Pero los que no tienen gestor de contraseñas. ¿Memorizado? ¿Papel? ¿Ese es bueno? ¿Papel también? Bueno, pero eso no es papel. Eso es como, yo me he montado mi propio gestor de contraseñas y, ¿sabes? O sea, me he buscado una solución que es, pero por ejemplo, necesitas esa contraseña que la tienes en un TXT, digamos, y la tienes cifrada con un zip o incluso con un TrueCrypt, Veracrypt o alguna herramienta de ese tipo. Vale. Resulta que ese archivo cifrado se te olvide aquí y lo tienes que utilizar en otro sitio. ¿Cómo usarías las contraseñas que tienes almacenadas ahí? Entonces, no hace falta el... Vale. Por quitar la bromilla hasta de en medio. Al final, es muy importante la utilización de gestores de contraseñas. O si no, utilizar sistemas de creación de contraseñas robustas siempre para los diferentes servicios. Yo, por ejemplo, tengo una técnica que la voy a dejar aquí. Tengo una contraseña de, digamos, 23 caracteres para los servicios más críticos o que yo considero más críticos. Y a medida que la importancia de los servicios a los que me voy registrando y demás va siendo más reducida, lo que hago es recorto caracteres. ¿De acuerdo? Es una manera de memorizarlas. Evidentemente utilizo un gestor de contraseñas. Sobre todo porque no solo las personales son las que gestiono, sino las del ámbito laboral. Y las del ámbito laboral hay una serie de políticas en mi trabajo que me obligan a cambiarlas, que yo no tengo control sobre qué contraseñas utilizo o no. ¿Vale? Perfecto. Somos usuarios, tenemos todas las contraseñas bien construidas, una para cada sitio. Pero, ¿qué ocurre? Que yo, por muy buena contraseña que tenga, si de repente me envían un correo de phishing y la meto dentro, no identifico el correo que es un phishing, la meto dentro, me da igual que sea la mejor contraseña del mundo. ¿Vale? ¿Cómo paliamos esto? Pues, evidentemente, con la utilización del doble factor de autenticación. A día de hoy es esencial, independientemente de todas las recomendaciones y buenas prácticas asociadas a contraseñas que todo el mundo yo creo que conoce ya de manera extensiva. Es decir, la utilización del doble factor de autenticación es esencial. ¿Vale? En la modalidad que queramos. ¿De acuerdo? En la modalidad de utilizar un autenticator como el que nos ofrece Google a través de las llaves titán que a partir de hoy todos vamos a utilizar de manera extensiva, ¿vale? A través de SMS, cualquier servicio que provea la posibilidad de utilizar el doble factor de autenticación, utilicémoslo, por favor. Porque os puedo asegurar que es la única manera que tendremos casi, casi, o sea, la barrera implementada entre el ciberdelincuente y nosotros. Y os voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace dos años. Yo estaba sentado unas navidades, me acuerdo perfectamente, intentando dormir la siesta en mi sofá cuando de repente me llega un SMS. Digo, ay, a ver. Según cojo el SMS y miro y dice, este es la clave, bueno, el código, no recuerdo cómo es el mensaje, dice, para su cuenta de Gmail tal, digo, pum, me levanté como un muelle. Digo, ni siesta ni nada, por supuesto. Digo, ¿pero cómo? O sea, ya habían averiguado mi contraseña. Claro, me metí en la cuenta a cambiar la contraseña rápidamente, tal, tal, tal. Y cuando veo en la cuenta de recuperación de Google, porque yo tengo muchísimas cuentas de Google. No es que sean las mejores, pero a mí me gusta mucho. Pero tengo muchas cuentas de Google. Tenía una cuenta de recuperación donde me llegó el mensaje. El mensaje venía en ruso. ¿Y qué hago yo? Pues evidentemente lo copio y al Google traslado, como podías de otra manera. Lo pego y era el mismo mensaje. Es decir, en algún momento de algún día, de algún año, a mí alguien me cogió esa contraseña. Y no sé cómo, porque tengo, como profesional de la ciberseguridad, tengo ciertas precauciones. Pero pudo ser un leak de estos de información. Pudo ser cualquier cosa que yo no me diera cuenta. Y me pasó a mí. Es decir, que yo que estoy bastante pendiente de esas cosas. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera tenido el doble factor de autenticación? Hasta la cocina. Pero luego, además, tengamos en cuenta otro tema. Que el hecho de la contraseña no es lo peor. Es decir, que nosotros utilizamos nuestras cuentas de correo para recuperación de contraseñas de múltiples servicios. Es decir, que si el tipo, yo no hubiera tenido el doble factor de autenticación, hubiera entrado el tipo en mi cuenta, hubiera revisado, anda, Amazon, no sé qué tal, qué ping, qué pan, pum. Me voy a todos, meto el correo electrónico, recuperar contraseñas, recuperar, 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 recuperar. Y me han deshecho, pero por todos los lados. ¿Vale? Por eso es tan importante la utilización del doble factor de autenticación. O sea, en cualquier servicio que se pueda implementar. ¿De acuerdo? Las llaves Titan, el SMS, lo que queramos. ¿De acuerdo? Pero siempre que tengamos la posibilidad de utilizarlo, por favor, no lo descartéis. Los sistemas actualizados, esencial. ¿Por qué? Si habéis profundizado un poco en las noticias de los últimos secuestros de las grandes organizaciones aquí en España, vais a ver que básicamente la mayoría de ellos vienen por la falta de actualizaciones. El ransomware que más repercusión tuvo aquí en España, ¿cuál fue? Más alto, no pasa nada. WannaCry, ¿vale? El año 2017. ¿Sabéis cómo ocurrió eso, no? Pues fue por una falta de una actualización. Microsoft publicó el parche el 17 de marzo del 2017. ¿Vale? Y WannaCry estalló el 12 de mayo del 2017. Es decir, casi dos meses más tarde. No tiene mucha lógica si nos ponemos a pensar. Es decir, o sea, sale un parche, no lo aplico, lo dejo abierto y luego me pasa lo que me pasa. Pues a veces que dices, te mereces eso. No, en realidad no. Pero sí que es cierto que muchas veces lo que comentaba al principio, la entrega de actualizaciones en las grandes organizaciones no es sencillo. Pero tendría que aplicarse algo que impidiera que eso se pudiera explotar de una manera externa, como así fue. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el aplicar las actualizaciones no solo en los ordenadores, sino en cualquier tipo de dispositivo. Porque esa actualización que no hemos aplicado, que hemos dejado para después, para ya veré, para más adelante, puede provocarnos serios problemas. Y es que estamos desde INCIBE. Todos los incidentes relacionados con el Ransomware Emoted y Ryuk, que son los más críticos de los últimos meses, están relacionados por una falta de actualizaciones. Es decir, sistemas que no han sido actualizados. Yo hace no mucho, hace un año y pico, me encontré haciendo una auditoría en un lugar donde todavía vi muchos Windows XP. Y yo lo entiendo que exista eso. O sea, porque muchas veces, pues, los CISOs hacen un balance de lo que me cuesta actualizar, pues, no sé, 10.000 Windows XP por el nuevo hardware y con las nuevas licencias. Casi prefiero, voy a esperar a ver si tengo un incidente, porque igual me sale más barato. No, es broma. Pero, evidentemente, o sea, están expuestos de una manera muy importante. Entonces, tener los sistemas actualizados es algo rotundamente necesario. Luego, las aplicaciones seguras. ¿Por qué hacemos hincapié en las aplicaciones seguras? Diría todo el mundo. Bueno, es que es lógico. Pero es que en el mundo de la PyME, microempresa y demás, hay mucho pirateo. Hay pirateo. No lo podemos negar. Es decir, yo he visto empresas que se dedican al diseño, es decir, dentro de su core de negocio, y tienen la suite Creative por excelencia que todo el mundo conocemos, la tienen pirateada. Ahora ya cada vez es más difícil por todo el tema de servicios en, no en la nube, pero sí esos servicios que te piden validarte contra sistemas remotos. Pero sí, sí. O sea, ¿cómo puedes tener una aplicación? A día de hoy, además, cualquiera que trate de bajarse alguna aplicación por internet, es realmente complicado encontrarla. Yo ya ni las busco. No quiero decir que las haya buscado para piratear. Ojo, cuidado. Que no esté infectada. Prueba de ello, intentad hacer una búsqueda en un momento que tengáis de asueto. Descargaros alguna aplicación de pago pequeñita que supuestamente sea gratis o que venga con algún tipo de medicina como llaman por ahí o crack, subirla y vais a ver que está, subir la virus total, quiero decir. Y vais a ver que está completamente infectada. O sea, de los 100 antivirus, 98 os van a decir que es una aplicación maliciosa. Con lo cual, no tiene ningún sentido poner en riesgo el negocio utilizando software pirata. O sea, es que sería lo más absurdo para cualquier organización. Es decir, voy a poner en riesgo toda mi producción, todos los productos que yo genero, incluso hasta mis clientes, por instalar una aplicación pirata. Cuando a día de hoy, además, tenemos alternativas completamente gratuitas de cualquier tipo, casi, casi de cualquier tipo de aplicación. Hay algunos que me dicen, no, pero yo, por ejemplo, que soy arquitecto, la aplicación por excelencia de los arquitectos no la hay gratuita. O no hay alternativa gratuita. Bueno, pues sí que la hay. Yo me enteré porque una charla de estas me lo comentaron. Existe un autocad free, quizás no tan potente como el famoso autocad, pero algo hará. Lo mismo que para Photoshop tenemos el Gimp, lo mismo que para la suite de Microsoft, Microsoft tenemos el libre office, open office. Es decir, evidentemente, cada historia tendrá su cuestión o a mí esto no me vale, este me resulta difícil de aprender. Bueno, pero tenemos alternativas que no nos tiene por qué llevar a utilizar aplicaciones inseguras. Esto también se traslada al mundo de los smartphones, las tablets y demás. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que cualquier dispositivo que utilicemos para nuestro negocio, tenemos que tratar de que sea lo más seguro posible. Y pasa, sobre todo, por tener software completamente legítimo. En muchas ocasiones ya, de hecho, hay veces que sin quererlo tenemos, por decirlo de alguna manera, nos la cuelan. Es decir, que en muchos market aparecen aplicaciones maliciosas. Si ya las instalamos nosotros conscientemente, no tiene ningún sentido. En ese sentido, por ejemplo, desde Incibe también tenemos una herramienta que se llama Kona Mobile para todos los dispositivos Android, que no es una herramienta antivirus, anti-malware, sino que es una herramienta que evalúa la seguridad de nuestro dispositivo Android. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por esto, porque hay aplicaciones maliciosas en algunos market que la suben, porque hay personas que se instalan aplicaciones maliciosas y no lo saben, porque hay configuraciones inseguras del dispositivo. Y se da una aplicación muy interesante y que evalúa la seguridad de los sistemas operativos Android, de los smartphones. ¿Vale? Bueno, pasamos ahora a la información portátil, a los USBs, discos, smartphones. Aquí siempre hago un especial, perdón, hincapié en sobre todo aquellas personas o aquellas empresas que trabajan con información delicada. Y delicada, prefiero pues, por ejemplo, colegios. ¿Vale? Los colegios muchas veces, los profesores tienen en su USB la ficha de todos los niños y en algunas fichas, pues, viene que el niño es celíaco, que otro niño es intolerante a no sé qué. Y los profesores no se dan cuenta de que esa información es del más alto nivel que la LOPD GDD tiene catalogado y la llevan sin cifrar en el dispositivo. No le da mucha importancia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si alguien se le pierde a un profesor, se le pierde un dispositivo con esa información y alguien lo hace público por lo que sea, simplemente por dejar en evidencia a ese colegio o a las malas prácticas que se están llevando a cabo en términos de protección de datos, pues, al colegio se les va a caer una colleja si no les cae algo más. ¿De acuerdo? Con lo fácil y lo sencillo que sería cifrar ese dispositivo. Existen herramientas que las puedes instalar en el propio USB, en el propio disco duro y directamente utilizarlas cuando necesites descifrar o cifrar el archivo. Tan sencillo como eso. Y, sin embargo, no se están utilizando. ¿Cuántos de vosotros utilizáis USBs? Todos. No hace falta que levantéis la mano. ¿Cuántos lo utilizáis de manera cifrada? Uno, dos, tres, cuatro. A medias. Bueno, a medias, si la mitad cifrada la utilizas para los datos sensibles, lo haces muy bien. Y la otra mitad para meter ahí MP3 o lo que sea. Fijaros, han levantado la mano cuatro personas. A ponernos a cifrar ya. Claro, evidentemente, también depende de la información que manejemos. Si nosotros las fotos de nuestros hijos o de nuestro trabajo o lo que sea, no la catalogamos como información importante, pues no la ciframos. Pero si luego cualquier información de la organización, sea interna o confidencial, por supuesto que tendríamos que cifrarlo. O sea, por nuestro bien y por el de la organización. Porque en algún caso, bueno, unos cuantos casos, eso ha supuesto despidos. Lo mismo ocurre con los smartphones. Los IOS no, porque no tienen para meter tarjeta. Pero tanto IOS como Android se cifran por defecto. Pero ¿qué ocurre con los smartphones que te permiten meter una tarjeta? Pues que salvo que la integremos con la memoria interna del teléfono, que muchos no sabemos ni cómo se hace eso, pero se puede hacer. La tarjeta por defecto no está cifrada. Es decir, cualquiera que se encuentre nuestro smartphone, cualquiera que nos robe nuestro smartphone, que no son, no estoy diciendo ninguna barbaridad, puede acceder a la tarjeta de memoria. Y habitualmente, habitualmente, la mayor parte de los usuarios solemos dejar la tarjeta externa precisamente para almacenar todo ese contenido externo. Lo que nos descargamos, las películas, las fotos, para que no nos ocupe la memoria interna del teléfono. Pero muy pocos, ¿cuántas cifras es la memoria SD del smartphone? Tres. Bueno, a los, como decía Pazos, los que hayamos visto, a los hechos me repito. En fin, tenemos que poner buenas prácticas en nuestras manos para poder evitar este tipo de problemas. Más luego, toda la información que pueden extraer, porque no sé si recordáis unas prácticas que había hace un año, año y pico, de gente que se dedicaba a robar móviles y demás para extraer las fotos un poco subidas de tono y publicarlas en internet. O sea, fijaros si nosotros llegamos a hacer algo de eso. Luego, la web. ¿Vale? El canal de referencia, que sobre todo las empresas más, las grandes, por supuesto, tienen todas, canal web. Y las pequeñas, al final, empezamos por ahí casi muchas de ellas. Es decir, la mejor manera de promocionarte, ¿cómo es? Pues, a través de un escaparate que sea lo más económico posible, como es una web. En vez de una tienda física, tu oficina la tienes en tu casa o en un sitio más pequeño, pero no tienes la capacidad de una gran empresa para hacer un edificio donde te pueda ver todo el mundo. Es decir, nuestra web es algo que tenemos que proteger sí o sí. ¿Por qué? Porque si nos pasa como el caso de María, ya solo por el hecho de la reputación que vamos a perder, que encima es un valor, es un intangible, que no se puede muchas veces medir. De hecho, para los americanos, la reputación o el valor de la empresa o la concepción del valor de la empresa que tienen los usuarios es lo más caro que hay, es decir, lo más difícil de recuperar, tenemos que tenerlo. Es decir, ¿y cómo podemos proteger la web? Bueno, pues evidentemente aplicando las medidas que hemos mencionado anteriormente. Es decir, si tenemos un gestor de contenidos, utilizar las actualizaciones que el propio gestor de contenidos nos lo indica. Si no sabemos cómo se hace exigírselo a ese servicio que seguramente tengamos contratados. Si no tenemos un servicio contratado, preocuparnos por ver cómo se hace porque si nos suplantan la web o si nos la piratean o nos hacen algo en la web, eso escaparate, se va a haber perdido. Otra de las herramientas que tenemos que utilizar es la implementación del HTTPS. Es decir, la implementación de certificados que garanticen que las transferencias o las comunicaciones entre el cliente y el servidor, es decir, la gente que se conecta a nuestra página web de servidor sean seguras. ¿Vale? Alguno dirá, pues eso es que no sé ni en qué consiste. Pues muy sencillo. Antiguamente, ahora prácticamente todos se navegan vía HTTPS. Pero todavía hay algún sitio que se puede implementar sin HTTPS. ¿Qué puede ocurrir? Pues que una persona, imaginad, aquí tenemos una wifi pública. ¿Vale? O por lo menos tenemos una wifi que sabemos cuál es. Hay un ciberdelincuente entre nosotros. Se conecta a ese wifi. Muchos de vosotros os estáis conectando a vuestros portales, de vuestras páginas web, que no tenéis implementado el HTTPS. Pues esas comunicaciones entre vuestra página web y vuestro portátil que están siendo o se están produciendo a través de la wifi a la que el ciberdelincuente tiene acceso, pueden ser descubiertas porque viajan en, por decirlo de alguna manera, sin cifrar. Viajan en claro. O sea, se pueden leer. De hecho, es una práctica o era una práctica muy habitual el tratar de descubrir contraseñas en lugares donde había wifis públicas, como aeropuertos, hoteles, cafeterías, etcétera. Ahora, afortunadamente, casi todos los proveedores de alojamiento de internet, hosting, housing y demás, nos ofrecen esta característica de manera casi gratuita o gratis. Antiguamente era un plus que había que pagar. Pero es que luego, además, si vamos a tratar datos de carácter personal en nuestra página web, con un formulario, por ejemplo, de contacto, tenemos la obligación de utilizarlo. ¿Vale? Porque el RGPD, así nos lo exige. Por lo tanto, muy importante el utilizar el cifrado en las comunicaciones de nuestra página web. Luego, herramientas, por ejemplo, como la que nos ofrece Google. ¿Vale? El Site Search Console, que no solo nos va a dar capacidades relacionadas con las analíticas, posicionamiento y demás, sino que además nos va a ofrecer la posibilidad de verificar nuestro sitio web, analizarlo de vez en cuando para ver si tiene o nos han puesto un malware, si nos han infectado algún tipo de página. De hecho, sabéis que la mayor parte de usuarios ya no accede a las páginas web directamente tecleando la dirección en la barra del navegador, sino que la mayor parte de ellos accede tecleándolo en el buscador de Google o en cualquier otro buscador. En el caso de un buscador de Google, si tu página tiene un malware, lo digo por propia experiencia, o bien te lo marca como este sitio es malicioso con lo que ello conlleva, ¿de acuerdo? Es decir, encima este sitio que lo estoy buscando tiene malware o directamente supongo que lo quitará del listado para prevenir que los usuarios los infectan. Pues con este tipo de herramientas podemos verificar ese tipo de cuestiones de nuestra página web. Por lo tanto, muy recomendable cuando nosotros indexemos la página en cualquier tipo de meta buscador, en el caso de Google, además darla de alta en el Search Console para tener ese tipo de ventajas que son tan interesantes para nuestra página web. ¿Vale? Bueno, trabajamos desde casa. Bueno, aquí podemos encontrar dos tipos de dispositivos, ¿vale? Dispositivos móviles y ordenadores. Al final, las recomendaciones para ambos van a ser, si no idénticas, las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente son un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Es decir, tenemos que tener ordenadores o dispositivos móviles perfectamente actualizados, ¿de acuerdo? Luego, además, si lo vamos a utilizar para el ocio, en realidad no se recomienda demasiado utilizar el mismo ordenador que utilizamos para ver series, como dice un amigo mío, para ver series, pero ¿en dónde? ¿En los canales oficiales o los extraoficiales? Me refiero a los extraoficiales. ¿Vale? Es decir, esas páginas que podemos descargarnos. Para ver esta película necesitas de plugin. Para acceder a este sitio tienes que darle lo que hay aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese tipo de páginas al final ponen en peligro ese equipo que si lo vamos a utilizar de una manera corporativa, pues evidentemente podemos comprometer cualquier tipo de herramienta, archivo y demás que estemos accediendo a través de ese ordenador. Y luego muchas veces yo también digo lo siguiente. Es decir, al precio que tenemos el hardware a día de hoy, es perfectamente factible utilizar un dispositivo para cada entorno. Es decir, si yo me gusta cacharrear, instalar aplicaciones, jugar, etcétera, etcétera, pues tengo un ordenador. Y si lo quiero utilizar para el trabajo, tengo otro ordenador. Luego, además, dentro del trabajo desde casa, tenemos esos agentes cibernéticos, pero luego tenemos los agentes menos cibernéticos. ¿Vale? Yo tengo un agente natural de seis años. Y ese agente de seis años no sabe lo que es cuando ve una pantalla. O sea, puede empezar a porrar el teclado, puede ponerse a comer chuches encima del chisme. O sea, al final, es otro riesgo más que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale, por los ordenadores personales, lo que mencionabas, ya digo. Se pueden tener perfectamente uno para cada entorno. Vale, ¿cómo aseguramos la información de los clientes? Es otra de las cuestiones que más preocupa y cada vez las empresas se sienten esa necesidad de generar confianza sobre los clientes porque es muy importante. Es decir, al final, el resumen que yo voy a hacer de mi exposición es generar confianza porque la confianza nos va a dar paso a otro punto esencial. ¿Cómo consigo que la información de mis clientes esté segura? Pues, lo primero, categorizándola. Es decir, tenemos que ser conscientes de qué información manejamos en la empresa. Evidentemente, esto no es aplicable a todas las compañías. Pero sí que en la mayor parte de ellas vamos a contar con información pública, que es la que cualquiera puede ver. Y luego vamos a tener información interna o confidencial, dependiendo del tipo de empresa que tengamos. Para estos dos últimos, es decir, para la información que es pública, no necesita un tratamiento especial o de ninguna, o con ninguna característica añadida. Sin embargo, para la interna y la confidencial, lo más importante, sobre todo para la interna, es etiquetarla adecuadamente. La confidencial también. Pero es que la confidencial, además de etiquetarla, lo que tendremos que hacer es tomar o implementar una serie de mecanismos que garanticen que el acceso solo está autorizado para aquellas personas que tienen que acceder. Y luego, además, si se tratan datos del nivel alto o lo que la LOPD GDD nos determine, pues, aplicar las medidas que nos recomienda. Normalmente, con el cifrado de datos, estaríamos prácticamente cubiertos. Luego, limitar el acceso a la información. Es decir, saber en todo momento cómo y dónde se archiva. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir establecer lo que se denominan controles de auditoría. ¿Para qué? Bueno, porque si nosotros queremos saber quién hace esa información, tendremos que implementar un control. Esto es muy habitual en las grandes organizaciones. Es decir, cuando yo accedo a un archivo al que no tengo permisos, normalmente va a hacer, no tiene acceso a la carpeta, no tiene acceso a la carpeta. Bueno, en cualquier caso, cada vez que intente acceder a esa carpeta, al departamento de sistemas o al CISO o al departamento de seguridad, les va a llegar una notificación. ¿Para qué? Para intentar inferir de si ha sido un comportamiento normal o no ha sido un comportamiento legítimo. ¿De acuerdo? Luego, saber también cómo se distribuye. Es decir, también relacionado con el acceso, delimitando el acceso a esta misma información. Es decir, segmentando por los roles y los permisos que tiene cada usuario dentro de la organización para acceder a determinado tipo de archivos. Sabe en todo momento dónde está y quién accede y luego cifrarla si se trata de información confidencial o personal. ¿Vale? Luego, la parte de destrucción de la información. Esto es muy importante también. No es posible almacenar la información indefinidamente. Lo primero, porque hay leyes que nos obligan a destruirla. Es decir, a no mantenerla. Por ejemplo, los logs en los servidores y los registros para formularios, boletines y demás. Es decir, hay leyes que nos obligan a eliminarla. Y luego, por otro lado, también tenemos leyes que nos obligan a conservarla. ¿Vale? Es decir, tenemos que tener claro esos dos elementos. Luego, aplicar los mecanismos adecuados de destrucción. No es lo mismo destruir un papel, un folio, que destruir un disco duro. ¿Vale? Para el primero podemos utilizar el más eficiente desde mi punto de vista es la hoguera. ¿Vale? Pero como no podemos en cada oficina montar ahí un bidón y echar los papeles, pues o bien utilizar destructoras de papel que también con la paciencia infinita que cada uno puede tener puede llegar a construir el folio o la hoja. ¿De acuerdo? En las películas, pero en la práctica es real. ¿Vale? O sino utilizar mecanismos de protección adecuados. ¿Vale? Es decir, contratar la destrucción de la documentación donde una empresa se encarga de hacerlo y además nos va a emitir un certificado de que realmente lo ha destruido. En el caso de soportes y demás, bueno, si somos muy pequeños, el sistema del martillazo, pero tiene que ser martillazos terroríficamente duros, puede funcionar. ¿De acuerdo? Pero lo ideal sería utilizar empresas que nos verifiquen que realmente se ha destruido esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces la simple destrucción puede pasar por llevar el disco duro a un punto limpio y pensamos que ya está, se ha hecho. Pero no sabemos los del punto limpio, y con todos mis respetos a esos profesionales, si están reutilizando esos discos duros para algo. ¿Vale? O sea, el borrado seguro lo podemos hacer, no hacer, pero si lo llevamos a un punto limpio, lo ideal es que toda la información que contenía ese dispositivo esté de una manera certificada, certificable, destruida. ¿De acuerdo? Evidentemente, hay empresas especializadas para este tipo de cuestiones, y si tenemos dudas, lo mejor es utilizar los servicios de estas. Luego voy a hacer un breve inciso a LOPD, GDD, RGPD, porque, bueno, es importante que lo tengáis en cuenta y cuál es la visión de INCIBE en este sentido, pero realmente quien más información aporta para esto es la Agencia Española de Protección de Datos, que además es el órgano competente en esta materia. En cualquier caso, si manejamos datos de clientes, proveedores y demás, vamos a tener que cumplirla sí o sí. O sea, no nos queda otro remedio. Estamos en un marco normativo donde para tratar este tipo de información hay que cumplir esas dos normas. ¿De acuerdo? Para comenzar a implementar esta norma o estas normas necesitamos el consentimiento tácito de tratamiento de datos por parte de los usuarios, ¿vale? Ya no vale, bueno, recordáis el 25 de mayo del 2018 donde todos volvimos a, o nos volvieron a recordar en qué servicios estábamos suscritos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento era necesario el consentimiento tácito, expreso del usuario y las compañías a las que estábamos suscritos de aquella manera años anteriores nos volvieron a reenviar un correo solicitando el consentimiento. No sé si lo recordáis, estuvimos unos meses ahí que fueron un poco, ah, pero yo estaba suscrito a esto. Ah, pues mira, aprovecho y ya nos quitamos ahí un montón de correo basuro de la bandeja. ¿De acuerdo? Nosotros el mensaje que damos desde Incibe o lo que tratamos de decir es que no se tiene que tener miedo a la normativa de cumplimiento de protección de datos. ¿Por qué? Porque casi todas las pymes lo que transmiten es un poco, no, yo la cumplo, hago la auditoría para que no me peguen el estacazo, para que no me multen. O sea, por miedo a la sanción. Y realmente no es así. O sea, os pongo la tesitura de, tenemos dos empresas, ¿vale? Una empresa, sabemos que cumple perfectamente con el RGPD, LPD, GDD y la otra no sabemos. El servicio es el mismo, el precio es el mismo. ¿Con cuál contrataríais? Con la que cumple, ¿no? Pues, por eso, al final, nosotros lo que tratamos de trasladar es que cumplir con la normativa de protección de datos es algo generador de confianza. No es algo que tengamos que mirar con recelo por miedo a la sanción. Oye, me tenéis que hacer una auditoría porque es que no sé si cumplo. Vale, sí, la auditoría es necesaria. Tenemos que saber hasta qué nivel tenemos que cumplir, etcétera, etcétera. Pero que sepamos que cumplir genera confianza. ¿Recordáis que os comentaba antes lo de la diapositiva del comienzo, que os quedarais un poco con la imagen? Nosotros sabemos que para esto tenemos ciertas soluciones. Para esto también, es decir, podemos tener una puerta, la mejor puerta del mundo, pero si la dejamos abierta nos sirve de demasiado. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos ante este tipo de situaciones? ¿Qué pasa si nos secuestran los ordenadores? Bueno, podemos utilizar las soluciones más básicas y elementales, pero como no implementemos una medida tecnológica, en estos casos no va a funcionar. Yo recuerdo que mi abuela era muy creyente y siempre que perdía alguna cosilla le echaba una oración y una moneda a San Antonio creo recordar y, bueno, claro, se le perdía en el pueblo, pues había alguna alma caritativa, le llegaba, se lo devolvía con suerte y, bueno, funcionaba. Aquí no, ¿eh? Ni a Tadeo, ni a Tadeo Jones, ni a nadie. O sea, como no hayamos implementado una medida tecnológica, va a ser técnicamente imposible que recuperemos nada. Por eso la necesidad de la utilización de planes de contingencia y la gestión de riesgo, ¿vale? Nos ha fallado el plan A, ¿vale? Que el plan A, pues, es la actividad normal, la alegría festivalera que tenemos todos los días trabajando en nuestra organización, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué podemos hacer si nos falla el plan A? Tenemos un plan B, tenemos algún tipo de copia de seguridad, esas copias de seguridad que hacemos, pero que no verificamos si realmente podemos restaurar. Un plan de contingencia no deja de ser lo mismo que un plan de, esos planes de prevención de riesgos que hay en los edificios y que todas las veces, al menos una vez al año en las grandes compañías, se hace un simulacro, ¿de acuerdo? Para ver si realmente esa evacuación en caso de un problema, pues, tendría efecto, o sea, se salvaría el mayor número de vidas, etcétera. Un plan de contingencia en ciberseguridad o en tecnologías es algo similar. Es decir, saber qué tenemos que implementar. Por ejemplo, ante una inundación, ante un incendio, tenemos una copia de seguridad en la nube que poder restaurar, por ejemplo, en un día o dos, en otro servicio para que nuestra página web pueda volver a funcionar o nuestros datos estar accesibles por los usuarios. Es decir, buscar algún tipo de alternativas. ¿Y qué tenemos que hacer para crear ese plan de contingencia o ese plan B? Pues, evidentemente, antes de todo eso, tendremos que llevar a cabo una gestión, un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si yo no sé el riesgo que estoy dispuesto a asumir o los procesos que pueden estar en riesgo, pues, evidentemente, no voy a poder implementar ese plan B sobre determinadas procesos de la organización. ¿Cómo se hace la gestión de riesgos? Bueno, pues, de una manera relativamente sencilla. ¿De acuerdo? Es identificar los activos y las amenazas a los que están expuestos. ¿De acuerdo? Evaluar ese riesgo que se evalúa con impacto medido en euros. Es decir, lo que nos costaría tener ese activo sin disponibilidad. ¿Vale? Por la probabilidad de ocurrencia. Y luego las acciones a tomar. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo, un ejemplo súper básico. Una pequeña oficina que tiene un servidor metido, como lo tienen muchas, en una especie como de trasterillo exclusivo para el servidor y unos papeles. Y en ese trasterillo hay una ventana. Y resulta que en esa oficina, en verano, hace muchísimo calor. Y para que haya corriente en la oficina, pues, abren la puerta de la oficina, abren la puerta donde está el servidor, que además se refresca, y abren la ventana. Y surte una corriente. Bueno, muy agradable. Perfecto. Pero sabemos lo que pasa en verano también. Que de buenas a primeras nos llegan unos tormentones que se presentan en cinco minutos y te cae la del pulpo. Bueno, pues, imaginad en esa empresa que se deja la ventana abierta del cuarto donde está el servidor, que hay una chaparrada con tan mala suerte de que entra agua para dentro de esa estancia y se cacharra el servidor. Pues, si no tenemos un plan B, no hemos hecho ese análisis de riesgos para saber que el servidor es un activo muy importante dentro de nuestra empresa, pues, tendremos que cerrar unos días o parar lo que estuviera haciendo ese servidor para poder volver otra vez a la actividad normal. ¿Vale? En este caso, ¿cómo se haría ese análisis de riesgos? Bueno, a través de una matriz. Aquí pongo una matriz supersimple. Es decir, tenemos tres tipos de riesgos, robo, incendio y corte eléctrico, y la probabilidad y el impacto de que ocurra. ¿De acuerdo? Bueno, pues, evidentemente, tendremos que medirlo en función de nuestra naturaleza. Por ejemplo, en el caso de incendio, ¿cuál es la probabilidad que podemos tener? Pues, si nuestra oficina no se deja fumar, no tenemos ningún sistema de calefacción por pellets o cosas similares, la probabilidad será baja. Pero el impacto será muy alto. Por lo tanto, el riesgo puede ser alto en función de como nosotros lo consideremos. Luego, hay que ser muy objetivo con el análisis de riesgos, porque puede llegar un momento que intentemos proteger todo y todo no se puede proteger. Por eso hemos de tratar de analizar todos los procesos que sean vitales. Por ejemplo, imaginaos el servidor del que estaba hablando, que resulta que es la base de datos o lo que contiene el CRM de nuestra compañía. Y lo utilizamos todos los días para enviar correos, para gestionar cuentas, etcétera, etcétera. Pues, evidentemente, tendríamos que empezar por ahí. ¿De acuerdo? Desde el servicio de protege tu empresa de Incibe, tenemos a disposición de todas las empresas una pequeña hoja Excel, muy sencilla de utilizar para llevar a cabo un análisis de riesgo sencillo. ¿De acuerdo? Y muy práctico para pequeñas organizaciones. Vale. Recursos disponibles para el empresario y su equipo. Una cosa importante y que a día de hoy está teniendo mucha penetración en el mundo de las pymes y se está haciendo una gran publicidad por parte de las empresas que lo ofrece, son las pólizas de ciberriesgos y ciberseguros. ¿De acuerdo? Son desde en Estados Unidos hace 25 años que están, aproximadamente. Pero aquí su irrupción vendrá desde hace 5, 6, 7, 8, 9 años. Lo que ocurre, que claro, tenemos que ver un poco cómo funciona esto. Al final no deja de ser, por ponerlo un poco en comparativa, como las pólizas de los coches. Es decir, aquí un ciberseguro o una póliza de ciberriesgos no nos va a cubrir por arte de magia todo lo que nosotros le indiquemos. Lo mismo que a nosotros nuestro seguro de coche no nos va a cubrir si vamos borrachos o drogados en caso que tengamos un accidente, en el caso de las oficinas y empresas, tampoco. Es decir, vamos a tener que cubrir una serie de requisitos. ¿Para qué están muy bien de momento? Bueno, sobre todo para todo aquello relacionado con la responsabilidad civil, en caso de que cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, suframos una fuga de información, ¿vale? Siempre puede existir el problema de que los afectados nos demanden, aunque lo estemos cumpliendo. ¿De acuerdo? Pues una póliza de ciberriesgos, por ejemplo, cubriría toda la responsabilidad civil en ese caso. Pero también, cada vez, año tras año, van ofreciendo servicios adicionales. Pues, por ejemplo, auditorías de seguridad web, auditorías de cumplimiento normativo, incluso cláusulas adicionales que nosotros podamos ir añadiendo. Muchas veces no se trata de un servicio nuevo, sino que se trata de un seguro que podemos ir añadiendo o una adenda que podemos ir añadiendo a nuestro propio seguro convencional. Como resumen en este sentido, ¿vale? Es decir, que confianza, confianza, confianza. Es decir, si nosotros implementamos ciberseguridad, al final la recompensa es la confianza que los clientes van a tener sobre nosotros. Y esa confianza, al final, se traduce en negocio. No nos queda otra. Al final, y partiendo de lo primero que hicimos, de acuerdo a decirlo, del móvil y demás, quien tiene la clave o la llave de la ciberseguridad somos nosotros mismos. Es decir, los propios empresarios, los propios emprendedores que, con nuestras medidas, tenemos que tratar de elevar ese nivel de ciberseguridad para ganar en confianza. Es decir, nosotros somos los que tenemos que velar porque se implemente ciberseguridad. Y si no somos capaces o no tenemos conocimiento, para eso ya está INCIBE, que os puede ayudar con lo que os voy a comentar ahora. ¿Cuál es nuestro día a día en INCIBE? Bueno, nuestro día a día es terrible. Tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe la gerente de Servicios de Ciberseguridad para Empresas, Industria e Investigación, Desarrollo e Innovación. Y os puedo decir que es maravilloso porque estamos todo el día como locos por allí. Pero es también agotador. Porque, fijaros, el año pasado en nuestro balance de seguridad gestionamos, si no recuerdo mal, más de 111.000 incidentes en ciberseguridad. Gestionados, no detectados. Porque detectados son, podemos hablar de millones, de varios millones. Con lo cual, nuestro día a día nos han secuestrado la información, nos piden un rescate. Tenemos un ordenador infectado. Nos han enviado un phishing. Me acaban de llamar diciendo que es no sé quién. ¿Cómo arreglo esto? O sea, al final, nosotros tenemos que dar respuesta. Y, por cierto, mencionar que INCIBE es el centro competente para dar respuesta a todos los incidentes de ciberseguridad de ciudadanos y empresas de ámbito privado. Es decir, todas las empresas que estéis aquí, que no seáis de la administración pública, podéis contar con INCIBE para solucionar vuestros incidentes. ¿Cómo os podemos ayudar? Bueno, pues nosotros desde el año 2014, venimos desarrollando servicios de ciberseguridad de múltiples ámbitos. ¿De acuerdo? Sobre todo un poco conociendo qué es lo que preocupaba a la empresa y sabiendo un poco cómo podemos ayudarlas, pero poniéndolos en su piel. ¿Vale? Es decir, me voy a poner en la piel del empresario y voy a ver qué es lo que necesitaría, cómo podría elevar mi nivel de ciberseguridad, cómo de complicado podría ser. Con lo cual, lo primero que hicimos fue desarrollar una serie de ejes temáticos, monográficos, en concreto, creo que son 13, que cubrieran todos los aspectos que afectan a las pymes. Desarrollamos en primer lugar lo que se denomina el qué te interesa, como un servicio transversal para todas las pymes. Es decir, con carácter general. A partir de ahí empezamos a hacer cositas un poco más específicas. ¿De acuerdo? Como el kit de concienciación. Aprovecho para meter la cuña también, que lo hemos actualizado la semana pasada. Tenemos una nueva versión que desde el año 2016 no habíamos actualizado de una manera tan grande como ahora, que es una herramienta súper útil y que no solo ha sido utilizada por empresas, vamos a decir, medianas o pequeñas, sino que ha sido utilizada por empresas muy grandes con el objetivo de elevar el nivel de ciberseguridad. ¿En qué consiste este kit de concienciación? Bueno, no solo es una herramienta al uso, como puede ser la herramienta de autodiagnóstico, sino que se trata de un proceso de aprendizaje para toda la organización. ¿De acuerdo? Es tan grande, entre comillas, que incluso lleva un manual de implantación, porque muchas veces las organizaciones no saben cómo poner en marcha ese tipo de cuestiones. ¿Qué lleva ese manual de implantación? Bueno, son una serie de etapas en las que hay una parte de un proceso formativo que aplica a todos los empleados de la organización y una parte más interesante todavía, que es la parte de las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Bueno, dentro de la compañía, lo primero que se va a hacer dentro de este kit es lanzar un ataque dirigido o algo que hemos llamado ataque dirigido, no tiene por qué serlo, que se puede enviar tanto a través del correo electrónico, como incluir en un USB, como dejarlo en un servidor de ficheros, como queramos. ¿Para qué? Para ver si a través de diversos mensajes viene suplantando a la empresa, viene haciéndose pasar por la organización de manera legítima, viene enviando la ubicación del archivo o que las personas cojan ese USB que hemos dejado por ahí distribuido, saber cuántas personas pican en esa amenaza. ¿Para qué? Para conocer cómo de concienciada está mi organización. Una vez que sé cómo de concienciada está la organización, llevo a cabo todo el proceso formativo que anteriormente estaba vinculado a cuatro elementos que eran los soportes, las tecnologías, los procesos de las personas. Ahora lo hemos ampliado, si no recuerdo mal, a siete. Y dentro de ese proceso formativo lo que se busca es concienciar, enseñar. Luego, además, cuenta con una serie de apoyos informativos, pues, lo típico que hay en todas las organizaciones relacionadas con el tema del cumplimiento medioambiental, pues, en este caso, relacionado con ciberseguridad. Y luego, para finalizar, además, se vuelve a lanzar otra vez dentro de ese plan de implantación, la amenaza dirigida que habíamos lanzado inicialmente. ¿Para qué? Para ver si realmente ese proceso formativo y de concienciación que hemos llevado a cabo ha reducido y ha mitigado el problema. En esta ocasión, además, en este nuevo kit hemos incluido una herramienta de tratamiento anti-phishing y una serie de vídeos interactivos muy interesantes. Luego, además, estamos en pleno desarrollo para volver a publicar lo que hace unos cuantos meses, bueno, meses no, casi voy a decir el año pasado, no el anterior, la última edición del curso de ciberseguridad para empresas, microempresas y autónomos, ¿de acuerdo? En la que se les da, como a nosotros nos gusta decir un poco de manera vulgar un barniz sobre todos los aspectos de ciberseguridad a las organizaciones y lo hacemos a través de una plataforma online, ¿vale? A través de un Massive Open Online Course. Luego, poco después, esto hasta el 2016 aproximadamente, nos dimos cuenta que no todas las organizaciones necesitan las mismas, o les afectan las mismas cuestiones de ciberseguridad. Por lo tanto, empezamos a desarrollar acciones sectoriales específicas. Es decir, no es lo mismo las medidas que tengo que tomar para una empresa de la construcción que las medidas que tengo que implementar para una empresa del ámbito sanitario. Por lo tanto, creamos lo que se denominan los itinerarios sectoriales de INCIBE. Que además, desde INCIBE siempre tratamos de dar una vuelta de tuerca a lo que es la parte de formación. Porque consideramos que con las técnicas habituales, por lo típico, les he dado información para leer que veíamos en la herramienta de autodiagnóstico, no es suficiente. Tenemos que buscar técnicas que traten de facilitar el adquirir ese conocimiento de una manera mucho más sencilla y más práctica, sobre todo. Por lo tanto, utilizamos mucho de gamificación, utilizamos mucho de multimedia, hacemos también algo de gaming y la formación sectorial está basada en eso. Es decir, son dos personajes, Laura y Miguel, que a través de ellos nos van a ayudar a recorrer los diferentes sectores mediante encuestas, preguntas y diferentes acciones que podemos llevar a cabo con ellos, nos van a enseñar ciberseguridad. Luego, por supuesto, ya en el año 2017 desarrollamos un Serious Game, que además fue galardonado con uno de los premios Serious Game a nivel internacional más importante, que se llama Hacken. Hacken es un juego que utiliza la dinámica, no sé, bueno, Google hace poco, yo no sé si lo sigue implementando o no, en el Google Earth volvió a recuperarla. Nosotros utilizamos la dinámica de Carmen Sandiego, ¿recordáis ese videojuego? Un videojuego que persiguiendo a una delincuente te enseñaba geografía. Bueno, aquí la dinámica es la misma. Persiguiendo a un delincuente aprendes ciberseguridad. Y es un videojuego que se puede descargar tanto para el smartphone como para jugar online. Luego la parte de role play en ciberseguridad. Para nosotros es muy importante que la gente adquiera conocimientos poniéndose en el lugar de la persona que tiene que resolverlo. Para eso tenemos los role play en ciberseguridad, que no consisten en otra cosa que en cinco situaciones reales donde se juntan a varias personas con diferentes perfiles y se les pone en esa situación para tratar de que resuelvan o mitiguen o acoten el problema que se les propone. ¿De acuerdo? Tenemos cinco situaciones que son intentos de phishing, fuga de información, ransomware, las que más preocupan y las que más afectan a las pymes. Luego, por supuesto, esto en cuanto a servicios de formación, concienciación, prevención. Pero también, por supuesto, tenemos servicios de respuesta. ¿De acuerdo? Como son los que ofrece nuestro centro de respuesta a incidentes. Y la reciente línea de ayuda de marcación corta, que no es reciente, es lo que es reciente, es el número corto, que es el 017, que es la línea de ayuda en ciberseguridad que nos lo han otorgado, porque al final la ciberseguridad se considera un problema social y, por ende, que hay que atajar. Y, bueno, os invito a que accedáis a la página de incibe.es, a la sección de protege tu empresa, para que veáis toda la cantidad de servicios que tenemos. Podríamos estar hablando toda la mañana de las bondades que nos ofrece esa página. Todos los servicios son completamente gratuitos. Y mencionar que de aquí a dos años tendremos nuevos servicios mucho más interesantes, mucho más prácticos y, sobre todo, dirigidos específicamente al grupo de empresas que conforman el tejido industrial de este país, que no son otras que las pymes, microempresas y autónomos. ¿De acuerdo? A través de la página, como digo, incibe en el menú protege tu empresa. Podréis encontrar toda la información. Y luego, además, podemos contar con otras herramientas como son las que nos ofrece Google. ¿De acuerdo? Tiene una sección específica para aprender ciberseguridad y, luego, para aprender cómo luchar o cómo identificar los diferentes phishing. Pasamos, si queréis, aunque... ¿Qué hora es? Nos hemos adelantado un poco, ¿verdad? Pasamos a las preguntas, si queréis. Sí. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar por aquí? Vamos que estoy disponible para responder. Hola, buenos días. Gracias por toda la información que has compartido. Mi pregunta es muy, quizás muy simple, pero disculpadme. Yo cuando me compré mi primer Mac, pues claro, me preocupé por la seguridad, ¿no? Y no encontraba antivirus, ¿no? O toda la gente que ya trabajaba con otros Mac, me decía, no te hace falta un antivirus. Y en Mac nunca pasa nada, ¿no? Y es cierto que no me pasó en la vida durante el tiempo que yo estuve utilizando un Mac, ¿no? ¿Hay riesgos para los Mac? Nada más, gracias. De nada, muchas gracias. Realmente hay riesgos para todo. De hecho, que la tecnología que utiliza OSX sea una tecnología un poco diferente, es lo mismo que, pues antiguamente se decía que Linux, Linux no tenía virus. Bueno, pues no es cierto, ¿no? Al final todas las tecnologías, de una manera u otra, son explotables. De hecho, con Apple, con iOS, ¿vale? Tecnologías que, bueno, se suele asociar a mucha robustez, a mucha seguridad, pues vemos que hay casos que afectan también ese tipo de plataformas. Por lo tanto, en ningún caso podemos decir que estamos seguros al 100%. Sí que es cierto que si tenemos todo actualizado, por ejemplo, en el caso de OSX, pues todo lo que dan plugins para ver documentos de PDF y demás, si no estaban actualizados, corríamos el riesgo de que alguien que pudiera aprovechar esa vulnerabilidad, pues pudiera acceder a nuestro equipo de manera ilegítima, pudiera instalar un malware. Es decir, que la seguridad al 100% no existe mucho menos en un equipo conectado y con independencia, por supuesto, de la plataforma. Hay otras plataformas que están más expuestas, pero es como todo. ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados? ¿Cuáles son los sistemas operativos de móviles que más se utilizan? Es una cuestión de escalado. Los ciberdelincuentes no son tontos y lo saben. De hecho, yo también fui usuario, bueno, soy usuario de OSX y el primero que me compré fue en el año 2006 y una de las cosas por lo que lo hice fue por la robustez. Es cierto que de aquella no existía herramientas anti-malware para Mac, pero de hecho ahora herramientas anti-malware, el firewall que viene integrado, el file vault para cifrar. Es decir, hay cierta también, o sea, no preocupación, pero existen herramientas para proteger ese tipo de sistemas. Buenos días. Gracias. La pregunta es sobre el tema de las blacklists. Yo tuve una... ¿De las, perdón? Blacklists. Tuve una experiencia en la que al estar alojado el dominio y la web en un servidor dedicado, alguien hizo lo que no debía y estaba afectado. Bueno, entonces aquí yo me creo una serie de problemas. ¿Cómo se puede evitar eso con un ordenador convencional, un Windows con sistema Windows? A ver, si tienes la página web alojada en un servidor dedicado que está en una empresa X, o sea, con tu equipo no puedes hacer absolutamente nada. Me refiero, salvo poner la reclamación o indicar a esa empresa que te da el housing por las medidas que tiene que tomar. Porque, me refiero, tú como usuario desde tu equipo no podrías hacer absolutamente nada. Simplemente, pues ver qué es lo que ha pasado. ¿Cuál fue el motivo de poner en la blacklist? ¿Spam o malware? Spam. Luego, con lo del tema del spam, ahí hay otro tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vamos a... Nuestra empresa va a enviar de manera masiva correos electrónicos, aunque tengas autorización de los usuarios, hay que avisar a los proveedores, es decir, en este caso al que te da el housing, de que lo vas a hacer así. Porque si no te pueden meter en listas negras y es un problema que realmente tú no te has buscado y que por defecto funciona así. Pero, realmente, lo único que podemos hacer es ponernos en contacto con ese proveedor para decirles que nuestro envío de correos es legítimo y luego que nos den de baja en el sitio que sea, Spam House o Blacklist.tor o el que sea. ¿Más preguntas? Aprovechad. ¿Alguien tenía por ahí? Sí, ahí hay otra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es, en caso de que haya una filtración de datos, ¿quién es el responsable final? ¿El director general de la empresa? ¿El responsable de IT? Bueno, depende de cómo sea la empresa y depende de los datos que maneje. En las empresas ahora, pues suele estar la figura del DPD o el delegado de protección de datos, que es quien vela por los datos de carácter personal, por decirlo de alguna manera. Si nuestra empresa no trabaja con ese tipo de datos, es decir, imagínate que la filtración que se produce es un tema de patentes, que ahí no hay ningún tipo... Pues ahí, evidentemente, habrá que llevar a cabo un proceso de investigación y ver dónde ha estado el problema. Es decir, si ha sido una filtración intencionada, donde alguien ha pinchado un USB en una máquina, ha extraído la información, se la ha llevado y la ha publicado en internet o lo que sea, y ver quién tiene la responsabilidad de responder frente a ese tipo de incidentes. Normalmente, entre el CISO y el CIO se reparten ese tipo de responsabilidades. ¿Quién tiene que responder, yo qué sé, por el lucro cesante, por ese tipo de cosas? Imagino que quedará reflejado en el tema de los acuerdos, porque si yo soy un CIO, el responsable de sistemas, y no tomo las medidas adecuadas para que en la parte donde se desarrollen las patentes no se permitan el uso de dispositivos de extracción o usos personales cuando realmente no está permitido en toda la organización, pues ahí el marrón, perdón por la expresión, me lo voy a comer yo seguro, sí o sí. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Hola, buenos días. Gracias por la formación. Hola. La pregunta mía es muy simple. Yo quisiera empezar a hacer lo que son para mi empresa campañas de email marketing. Me han comentado que hay programas tipo MailChimp, etcétera, que si tú los usas, ahí no vas a tener ningún problema de que nunca te metan en spam ni nada de eso, si los usas bien. No, no, te pueden meter exactamente igual. Lo que ocurre es que tú si quieres hacer email marketing, primero tienes que recabar el consentimiento de los usuarios, que eso es lo más complicado inicialmente. Entonces, puedes utilizar cualquier servidor. Uno propio, lo que tú quieras. Lo único que tienes que avisar es al proveedor primero de tu nombre de dominio, que es al que lo vas a utilizar, para que ellos te metan en una lista para que sepan que tú vas a hacer ese tipo de comunicación. Porque además están muy restringidas. Me refiero a que no hace falta enviar 2.000 correos. Me refiero a que tú envías 200 correos en menos de un minuto y automáticamente pasas a una blacklist. Vale. Eso solo tengo que notificarlo previamente a mi servidor de correos donde tengo la página web para que ellos me metan ahí y que no tenga después problemas antes de usar el MailChimp o cualquier otro tipo de eso. Gracias. Vale, vamos por aquí. Hola, buenos días. Hola. Yo tenía dos preguntas. Una, a lo mejor todo el mundo sabe, pero bueno, yo sí tengo mis dudas, y es cómo se hace lo del cifrado del USB, por ejemplo. O sea, si hay alguna forma que sea sencilla, si son soluciones de pago, si puede ser algo gratuito, cómo hacer. Esa es una pregunta. Y la otra es en el caso de los que tenemos hijos, si tienes una tablet, por ejemplo, y la usan también para jugar ahí. Y yo en mi caso, por ejemplo, ahí tengo el acceso a Google, a Drive, y ahí tengo una copia de seguridad. Si eso está bien, si eso está mal. O sea, solamente la uso para copia de seguridad. El Drive, ¿no? Pero que el Drive pueden tener acceso desde la tablet, claro. Y ellos la usan también para jugar. Entonces, un poco como saber cómo manejar esto. Si eso está bien, si no. Vale. Para la primera pregunta, o sea, las aplicaciones para cifrado, depende del sistema que utilices, las hay gratuitas en todo. En Windows, por ejemplo, tienes la posibilidad con BitLocker, Windows 8.08 en adelante, con el botón secundario sobre la unidad, te permite cifrarla. Completamente gratuita e integrada en el sistema. Si no, con la aplicación gratuita también Veracrypt, también te permite cifrar una unidad, cifrar un disco duro completo. También completamente gratuita. Entonces, soluciones gratuitas las hay sin ningún tipo de problema. Pero si además quieres utilizar, si eres usuaria de Windows, puedes utilizar la que viene con Windows, que funciona perfectamente. Y luego, respecto a la parte de la tablet y demás, en Android existen los, entiendo que es Android, no es Apple. Android. Vale. Existen perfiles. Lo mismo que existen usuarios para Windows en las tablet. En Android, no recuerdo en qué versión ahora mismo empezaron a implementarlo. Existen perfiles. Con lo cual, tú puedes crearte un perfil para que jueguen tus hijos, ¿de acuerdo? Y otro perfil para ti para trabajar. Incluso, si tus hijos son pequeños, que no sé la edad que tienen, puedes utilizar una herramienta o una aplicación que también te viene con Google de control parental, para que solo puedan abrir los juegos o las aplicaciones que quieres que ejecuten, de tal modo que la parte del drive que quieres que no toquen, pues, esté protegida o inaccesible en este caso. Vale. Vamos a hacer una pregunta también que viene de info arroba. Le recuerdo a todo el mundo, sobre todo a aquellos que nos ven por streaming desde YouTube, que pueden escribir a info arroba formacionactivate.es para hacer preguntas. Y vamos con la de Diana, que pregunta ¿cuál es la herramienta que evalúa la seguridad de nuestro Android? Ah, la que he mencionado antes. Es el Conan Mobile. Conan Mobile. Conan Mobile. Sí, se puede descargar desde la página de la oficina de seguridad del internauta, de osi.es. Y ahí hay un apartado que es herramientas, Conan Mobile, ahí se la pueden descargar. Y si no, desde el market de Android, también. Vale, perfecto. Alguna más que tenemos. Jaime pregunta ¿qué sucede si tienes doble autenticación? Y te roban el móvil, que suelen ser los segundos elementos de autenticación. Y en ese caso, ¿cómo podrías volver a entrar en esa cuenta? Ahí hay tantas casuísticas. Yo he sido, por ejemplo, yo utilizo la autenticación por SMS. ¿Vale? Por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, depende del uso que haga el usuario. En mi caso, o sea, depende del servicio que te roben también. O sea, perdón, depende de los servicios que tengas asociados, por ejemplo. En el caso de que tengas, imaginemos, autenticator para las cuentas de Gmail y te quiten el dispositivo, que es el doble factor de autenticación. Y si tienes impresos los códigos de acceso, no habrá ningún problema. Pero el problema es si no los tienes impresos. Es decir, ¿qué hacemos? Bueno, pues en ese caso no queda más remedio que ponerte en contacto con el proveedor, que el proveedor ayudará a verificar si tú eres la persona dueña de ese dispositivo para el que se utilizaba el acceso a ese servicio. Y así, si no tenemos otro elemento adicional. Es decir, el tercer factor, que serían unos códigos de recuperación, como es para el caso de Gmail. Un tercer código de recuperación, por ejemplo, como es para muchos servicios de trading con Bitcoin que hay. Una clave maestra que hay para otro tipo de servicio. Es decir, necesitamos un tercero para verificar nuestra identidad. Porque si perdemos el móvil, nos lo roban, o incluso si lo formateamos sin querer, ¿de acuerdo? Y no hemos hecho sacar los códigos, pues vamos a tener un pequeño problema, un pequeño rompecabezas que vamos a tener que solucionar de una manera. Y además no va a ser ágil, ¿eh? Porque el proveedor... A mí me pasó con un trader que estuve hasta que recuperé mi contraseña dos semanas. Hasta que realmente verificaron que era yo realmente la persona que tenía que ser para que me facilitaran el acceso. Te verifican las conexiones IP, desde dónde, cuándo, contraseñas, contraseñas anteriores... Al final, si no tenemos nada que nos diga que somos nosotros, el que nos da el servicio tiene que verificar de alguna manera que sí lo somos. Vale, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas del público por aquí, y luego pasamos una vez más a todos aquellos que quieran hacer preguntas desde info.formacionactivate.es. Quería preguntarte, cuando tienes un número elevado de colaboradores o clientes que acceden al final a tu servidor, porque acceden a través de un portal, por ejemplo, ¿en qué crees que se debe incidir con ellos? Porque tú puedes tener todos los firewalls del mundo, pero estás al final abriendo ventanas y puertas. Me gustaría a lo mejor lanzarles una campaña de concienciación, pero tienes que incidir en uno o dos puntos principales. Vale. ¿Cuáles serían? Lo primero es, definamos colaborador. ¿Qué tipo de...? Freelance. En nuestro caso somos una empresa de traducción, entonces tenemos cientos de freelance que nos envían archivos traducidos o audio, etc. Hay un intercambio. Vale. Yo ahí haría dos patas o tres. Por un lado sería la concienciación, es decir, van a hacer un servicio que no es suyo, es decir, o bien por un lado les tratamos de concienciar que es muy complicado para que utilicen la contraseña segura o doble factor si lo podemos implementar. ¿Vale? Y luego por el otro la utilización de herramientas seguras. Por ejemplo, yo cada vez que accedo a tu servidor lo quiero hacer a través de una VPN, lo quiero hacer a través de una conexión convencional a internet. Evidentemente no es algo que aplique solo al colaborador. En el caso vuestro también tenéis que implementar las medidas. Es decir, no voy a permitir que acceda a una persona, por ejemplo, con una política de contraseñas sin los requisitos que yo determino y tampoco le voy a dejar acceder por una conexión convencional que no esté cifrada pues vía a través de una VPN o un servicio similar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esas serían las dos patas. Es decir, la parte de concienciación y la utilización de las herramientas. Y sin olvidar la parte de gestión de esas herramientas. Es decir, que estén siempre actualizadas, que tengan los últimos parches, etcétera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por aquí. La mayoría de las casas que fabrican antivirus y antimalware, generalmente ofrecen servicios variados a través de capas de protección. Hay capas de protección gratuitas y hay otras que son pagas. Hasta donde las gratuitas ofrecen un buen servicio, digamos, general de seguridad y cuando el usuario debe pensar en la posibilidad de pagar, digamos, el servicio completo de esas casas. Por una parte. Por la otra parte, ¿cuál es la mejor práctica, digamos, del uso de las VPN? Porque tengo dudas. Cuando tú navegas por Internet con el HTTPS, que ya esos certificados están certificando, valga la redundancia, que hay un cifrado de punto a punto. El VPN no viene a ser redundante en esos casos. Es que, bueno, por parte. La primera. Al final, las soluciones a día de hoy, las soluciones antimalware, prácticamente casi todas las versiones o casi todas las compañías que ofrecen ese tipo de soluciones, la solución antimalware la dan gratis por defecto. Donde aparecen cosas más interesantes es lo que mencionabas de, pues, por ejemplo, ahora están implementando soluciones antimalware con protección anti-Ramson. Eso hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque están viendo que es una línea de negocio que ahí les puede venir muy bien. Evidentemente, ¿cuándo quieres pagar por esos servicios? Cuando realmente consideres que son necesarios. Yo, si fuera un empresario, veo la solución antimalware, que es un antivirus convencional. Vale, perfecto. ¿Quieres solución anti-Ramson? Claro que la quiero. ¿Quiero la posibilidad de utilizar firmas de tal proveedor que son mucho mejores? Pues, también todo lo que sea aportarme nivel de seguridad. Luego hay algunas que también incluso vienen con solución en firewall y demás cosas. Bueno, evidentemente hay que hacer un análisis. Si yo ya en mi oficina tengo un firewall físico o implementado un firewall as a service en algún sitio y demás, pues, igual eso no me interesa. Entonces, primero tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos, ver lo que queremos proteger y, en función de eso, pagar. ¿De acuerdo? Y, luego, en relación a la segunda parte, o sea, yo creo que son cosas diferentes. O sea, una cosa es que tú establezcas a través de una VPN un canal seguro sobre lo que es una conexión segura, sobre lo que es un canal no seguro, como es Internet, para una transferencia de archivos, que era lo que hablaba con ella hace un momento. Y otra cosa es que hagamos una conexión web a través de una página que utiliza un certificado. Puede ser que esos certificados sean homónimos para establecer la conexión, pero el objeto es diferente. Por un lado es el ofrecer un servicio web y, por el otro, es abrir un canal que, al otro lado, puede haber un servicio web, transferencia de archivos o lo que sea. Por ejemplo, si yo tengo un servidor VPN en un sitio que me da acceso a un servidor de aplicaciones y a una página web, lo primero que tengo que hacer es establecer esa conexión con ese servidor para poder acceder al otro marco de servicios que tenemos. Pero son cosas, aunque los certificados puedan ser TLS, SSL y demás también, son cosas que son complementarias, no son redundantes, por decirlo de alguna manera. Hola, buenos días. Buena ponencia. Mira una pregunta. Tú imagínate que una empresa pyme, para focalizarse en su actividad, decide que la infraestructura tecnológica esté en un hosting. Resuelve gran problema de acceso, disponibilidad, seguridad, etc. Pero, ¿qué elementos debe tener en cuenta a la hora de elegir el hosting o qué características del servicio debe cerciorarse de que están cubiertas? Depende del objeto que quiera dedicarse esa empresa, me refiero. ¿Hosting solo para web? No. En principio, por ejemplo, pongamos el caso de que se trata de que quiere llevar ahí al hosting su ERP o su servidor principal y no tenerlo en la oficina. Es que ahí hay, podríamos debatir durante mucho tiempo, porque realmente estamos hablando de, ya no sería un hosting, sería un housing. Es decir, tiene que llevarse el servidor o los servidores que tiene la oficina, se los tiene que llevar a otro sitio. Allí, ¿quién lo va a administrar? ¿Lo administra la propia empresa? ¿O tenemos nuestro técnico que lo administra de manera remota allí? Porque luego, al final, consideremos que el llevarnos el equipo a un sitio, si lo vamos a seguir administrando nosotros, salvo el tema de la redundancia de equipos, la conexión y esas cosas que nosotros no vamos a tener, el resto de inconvenientes, por decirlo de alguna manera, los vamos a seguir teniendo. ¿Y en el caso de contratar un hosting simplemente? Es decir, ¿me dejas un servidor dedicado o compartido que yo puedo utilizar? Sí, pues tenemos que ver, sobre todo, las condiciones de time up, es decir, el tiempo que está funcionando, qué ocurre si les pasa algo, si tienen centro de respaldo o no tienen centro de respaldo. En el caso de que tengan centro de respaldo, cuánto tiempo tardan en reponerlo. Luego, en términos de soporte, ver cuánto tiempo tardan en darnos respuesta en caso de que nosotros tengamos algún tipo de incidente. Si ellos tienen parte de la administración, porque nosotros muchas veces, si tenemos un servidor dedicado, les decimos, quiero que me instales, no sé, un Windows Server, una Debian, un tal, cuánto tiempo tarda en hacer todo eso. Al final, eso tiene que quedar todo en los términos del contrato y verificar que realmente vamos a necesitar soporte en ese caso, porque tenemos que ver las necesidades que buscamos para poder implementarlas en ese sitio remoto. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la exposición y por toda la información que nos estás aportando. Mi pregunta estaba orientada hacia el tema de, si nosotros necesitamos compartir ficheros con colaboradores, como ha dicho la compañera, utilizar determinados servicios gratuitos, como el que ofrece Google o el de otras compañías, ¿entra, está contemplado dentro de la LOPD GDD? Realmente, o sea, si Google u otras están operando aquí con esos servicios, es porque el cumplimiento lo tienen, pero ellos no tienen la responsabilidad de los datos que nosotros subimos a ese Drive, a ese Dropbox, a ese archivo. Ellos cumplen ese reglamento, pero en los términos que ellos dan el servicio. Pero si nosotros ponemos datos en una cuenta de cualquier servicio que te da almacenamiento con una contraseña débil y demás, el que va a tener la responsabilidad va a ser el propietario de la cuenta, porque si se demuestra que ha habido un acceso por una falta de, un robusto de las contraseñas o lo que sea, al final responsable es el propietario de la cuenta. Lo mismo que mucha gente me pregunta, ¿qué confiabilidad tienen los proveedores de que los archivos que yo subo arriba no son leídos por los proveedores que me dan el servicio? Bueno, pues ante la duda, ante la duda cifremos los archivos cuando los subamos y ahí no nos quedará duda ninguna. Es decir, va a estar el archivo cifrado y no va a haber ningún tipo de problema. Otra solución para la que también estaría o sería adecuada la cuestión que me planteabas. De nada. Vale, bueno, vamos ya para cerrar el turno de preguntas con dos preguntas más que han llegado a info arroba. Bien, por una parte Rubén pregunta, ¿cómo se llama la aplicación mostrada durante la charla para duplicar páginas web en Cali? Vale, es el Social Engineering Toolkit. Se llama, pero vamos, tampoco es algo que creo que tenga demasiada relevancia en este sentido. O sea, no fomenta. Aparte que eso, por ejemplo, eso que estaba haciendo antes, eso no es legal. Así como lo otro, la búsqueda de las direcciones web y demás, sí que son fuentes abiertas, eso otro no se debe hacer, ¿vale? Porque eso estaríamos, o sea, suplantando a un servicio que no debemos hacer. Entonces, pero bueno, la herramienta es esa que menciono. Genial, muchas gracias. Esperemos que Rubén no tenga intenciones más allá. Y vamos, aquí lo hemos hecho todo para tema educativo, absolutamente. Totalmente. Y por otra parte, tenemos a Julio, que pregunta desde Córdoba también. Dice, a mi padre le llegan correos spam. El problema es que lo meto en la blacklist, pero estos tienen varios dominios y cada equis tiempo cambian de dominio. ¿Qué puedo hacer? Y por otra parte, dice Postdata, no vale con cambiar la cuenta de correo, ya que ese correo es importante para comunicaciones con los ayuntamientos o policía que necesitan comunicarse con mi padre. Sí. Es un problemón. O sea, recuerdo una afirmación de Bill Gates en el año 2004, creo que mencionaba que en dos años el problema del spam estaría resuelto. Precisamente la semana pasada estuve reunido con una gente que se dedica a la implementación de servicios de tecnología de red muy famosos, bueno, se puede decir, ¿no? Cisco y demás. Y ellos nos comentaban que el 96,5% de todos los correos que ellos controlan en sus backbones, dispositivos y demás que tienen visibilidad, es spam. Es decir, correo legítimo tenemos un 3,5%. Es decir, no tenemos nada. Con lo cual, ¿qué podemos hacer frente a eso? Pues seguir utilizando las reglas que podamos emplear para clasificar lo bueno de lo malo y efectivamente, es decir, lo que hacen los spammers o la gente que envía correo basura es cambiar el dominio, cambiar todas esas condiciones que tienen en cuenta los clientes de correo para desechar o no desechar un correo electrónico, pues las aprovechan para que sus correos sean leídos. Pero, lamentablemente, el spam es un problema que es muy complicado de atajar. Gracias. Bien, pues, muchísimas gracias. Un aplauso enorme. Muchísimas gracias. Te dejo ahí el pintero. Bueno, Marco Antonio ha sido una ponencia excelente. Muchas gracias tanto a ti como a todos los asistentes y a todas aquellas personas que nos están viendo por streaming. Bien, me gustaría cerrar este evento, este taller, esta formación. Ya, pues, bueno, entrando de nuevo en la plataforma para poder descargar el certificado para hacer un formulario y para un poquito más, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a entrar todos, ¿vale? En formaciónactívate.withgoogle.com barra protege tu negocio barra presencial. Entramos de nuevo. Ya consideramos que todos hemos podido acceder correctamente. Y una vez que estamos aquí, hacemos scroll para abajo y vemos ahí el formulario de satisfacción, ¿vale? Este formulario, una vez que ya todo el mundo ha recibido esta formación, nos es muy, muy útil para también saber qué es lo que se aprende, hasta qué punto se aclaran dudas, cómo podemos mejorar, sobre todo de cara a un futuro, en diferentes formaciones. Así que, nada, se tarda nada y menos en hacer y os agradecemos mucho que dediquéis ese pequeño tiempo para hacerlo. Por otra parte, vais a poder descargar el certificado de asistencia también, ¿vale? Ya está disponible el certificado que acredita que habéis pasado cuatro horas con nosotros formándoos en ciberseguridad, gracias a este curso de Google Incide. Y bien, y por otra parte, ya sabéis que dentro de la plataforma tenéis todos los recursos. Estas presentaciones, ¿vale?, que hemos mostrado aquí, los cuatro bloques, así como además también recursos adicionales, ¿vale?, que os pueden ayudar mediante test, mediante información adicional a proteger de una manera más avanzada vuestra empresa. Una vez, aparte ya de todo esto que hemos visto aquí. Por último, me gustaría también preguntaros, así a mano alzada, alguno de los asistentes aquí, porque a los de streaming no podemos acceder, ¿ha tenido alguna vez un ataque, un ciberataque? Bien, veo bastantes manos. Os agradeceríamos mucho, realmente, que nos escribieseis contándonos vuestro caso también a info arroba formacionactivate.es, porque eso, esa historia, eso que nos contáis, esa experiencia que habéis tenido muchas veces, no se comparte en muchos ámbitos. Normalmente la gente la guarda y, bueno, entonces, en este aspecto nos podría ayudar muchísimo a que otras empresas, otras pymes, no sufriesen de lo mismo gracias a vuestra experiencia. Entonces, si nos podéis escribir a info arroba formacionactivate.es contándonos vuestro caso, pues, sería de muchísima ayuda. Y, bien, hasta aquí la formación de hoy. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a Google for Startups, a Marco Antonio, ha sido excelente tenerte por aquí. Y gracias a vosotros por rellenar ese formulario, por haber asistido y a todas las personas que nos ven, tanto aquí como en streaming. Muchas gracias y, nada, hasta la próxima. Ahora vamos al catering a tomar un poquito. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.